Yo nunca he mamado culo, igualito, igualito. He comido nuggets, no voy a mamar culo. Marico, esta es la frase más sabia que yo he escuchado en mi vida. Yo he comido nuggets, no voy a mamar culo. Por favor, que eso esté el propio tapio en el solarrieta. Que eso sea mi tumba, eso va para la tumba. Olis, ¿qué fue muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. El programa de hoy, muy cool porque me acompaña un músico, intérprete venezolano, conocidísimo. Sus canciones y su voz nos han acompañado durante años. Y hoy esa voz la vamos a escuchar un tanto distinta, más alcoholizada. Con suerte borracha. La voz del gran Nelson Arrieta, muchachos. Por favor, aplausos. Gracias, gracias. ¡Aplausos! Nelson, hermano, gracias por venir. Hagamos un pacto de no agresión antes de ir bueno y sano. Jamás, jamás. Pero me has contado que estás hoy con recelos. Sí, es que estoy algo de predisposición porque es una primicia. Yo nunca me he rascado, nunca me he hecho ebrio. Es más, yo no tomo generalmente. Te conté tras cámara que una vez con Bailey me prendí, pero eso es lo máximo que he dado. Una señora, una señora se prendió con Bailey, una tía. Una margarita. Un 25 de diciembre dando los regalos, la tía toda me rascada en Bailey. Bueno, todos los tragos que me gustan son de jeva, no sé si esa es mi parte femenina. No, no te gustan los tragos dulces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y todos tus amigos asustados, te dije también. Tus amigos me escribían que no, pero que tú vas a llevar a... ¿Qué? ¿Pero vas a hacer qué? Tú eres loco, lo vas a matar yo, ¿no, chico? Pero él aceptó, yo se voy a beber. La cual aceptó. ¿Qué vas a beber entonces? Haciendo, googleando y esas cosas y metí a... Vodka, le dije a la producción. Un poquito de vodka, pero... Pero te preparaste, averiguaste, ¿y por qué vodka? Bueno, porque no me molesta tanto el sabor. Ok, ok, es más que todo para que te pase colado. Sí, sí. Buena idea, porque vas que viene en fondo blanco, hermano, entonces buena idea. Tráigame entonces un vodka para Nelson. Yo me tomo mi roncito de siempre, no hay problema. Mi sacha fitness, ron con agua, limón. Perfecto, papá, muy bien. Uy, tú eres un borracho profesional. Por favor, como no. Salud, hermano, salud, salud. Pero eso está clarito. Parece que está clarito. Yo he visto otros programas tuyos con unos caterpillars ahí. Vas a empezar así, vas a empezar así. Coño, no sé. Yo no tengo... Vamos a echarle marrón a esto. Por favor, Yeye, tráele y vamos a echarle marrón a esto. ¿Y qué haces con esos zapatos, loco? No, vale, pues no me echar ron con pecueca. Ron con pecueca no, 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 no. Eso es patrocinante, ron pecueca. Oye, vale, lo que he llevado a este programa. Este es el minuto ron, el ron pecueca. Sí. Mira, y ahora sí agarro color. Coño, ¿te fijas? Sí, porque con el vodka no se sabe y me zapatió ahorita. Vamos, vamos a hacer algo de responsabilidad social. Amigo que está viendo esto, si alguna vez usted va al baño y su orina está de este color, vaya al médico. Vaya al médico porque es patitis. Porque se está muriendo, yo. Eso es lo que es patitis B. Salud, vale, salud. Salud, salud, hermano. No respondo a los presentes y a los televidentes tampoco. Uy, 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 mira, me decías entonces que tu única pega, me dijiste, por la cámara fue con Bailey en Margarita, ¿es la cosa? Pues no, fue pega, fue un encendido. ¿Qué edad tenía más o menos? Veintipico de años, imagina que los guacos, yo estaba en guacos y fuimos a la playa y todo el mundo con sus botellas de whisky y yo, bueno, ratán ya no vale cuña. Estábamos en ratán. ¿La compraron en ratán? Claro, papá, barato, compraron ese combo. Todo el mundo comprando whisky y pasé una promotora con Bailey y yo, ¿qué es eso, hermano? No, ese es un licor irlandés y tal. Vamos, vamos, vamos. Un conche de crema. Yo, bueno, pues nada, pues para probar. Uy, compré dos botellas y en todas esas tardes me tomé la botella y después de regreso... ¿Te tomaste una botellita de Bailey? Bueno, bueno, menos mal, porque si tu cuerpo reacciona de esa manera al Bailey, imagínate al perico, o sea, menos mal que no... Oye, ¿te imaginas? A matar a una gente. No, no, no. No soy abstemio. No, no, menos mal, menos mal. Y tengo que decir que también lo haces por un tema de cuidar tus cuerdas vocales, tu instrumento de trabajo, ¿no? Sí. ¿Es un tipo cuidadoso con eso? ¿Tú eres un tipo que toma su agua tibia, hasta las giras como que tal, bufanditas, tal? Bueno, no tanto como bufandas, pero sí me cuido, me cuido. Es el aparato fonador, sí, porque de eso vivo, ¿no? Hay muchos amigos míos que también de eso viven y son medio guachafitosos y desordenados en ese aspecto, pero bueno, tienen fisionomías nobles, ¿no? Exacto, sí, no te molesta eso, cuando hay otros músicos que son unos acabados de tarapos y se montan en tarima y tienen la mejor voz del mundo. Hay dos coños de madre. De hecho no he dormido un cinco días. ¿Se puede decir grosería? Claro, lo que quieras. Hay dos coños de madre que son Betulio Medina y Argenis Carrullo. Esos desgraciados están con el vaso de whisky y el hielo y la cuestión y de pronto ponte a cantar ahí. Y arrechísimo. Una vaina arrechísima, no entiendo. Y tú que si no ahora andas en camerino. Yo si bebo frío, eliminado. Qué bolas, qué bolas de eso. Mira, y esa fue entonces, tú podrías rescatarla como tu única pega, la pega Baila y Margarita, no te puedo creer, sí, no recuerdo otro así. O sea, tú eres de más adolescente tipo colegio, bueno, nunca hubo uno que, mira, una guarapita, o sea, tómate aquí una niña, que nada. Los amigos míos me echaban vaina, además eran felices porque yo era el primero que tomó un carro por mi casa, pues yo. Entonces me buscaban a mí, como yo no bebía y tenía carro, ellos bebían, yo los paseaba y después me los calaba. Yo sí tengo pasantías en calarme borracho, pero como mucho. ¿Sabes qué puede pasar? Nos vamos a dar cuenta. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los maracuchos cuando vienen a este programa? Se toman dos tragos y se le empieza a salir un maracucho tan autóctono, que casi es otro idioma. Hasta ahora no se me ha salido. No, hasta ahora no, hasta ahora no, pero el otro día tuvimos a Karen Martelo. Al tercer trago era que si alguien por forma traiga un traductor, yo no entiendo lo que dice esta mujer. Pero tú, papi, ¿por qué se vi yo qué sé? Porque yo no entiendo, no entiendo que está hablando esta mujer, era otro idioma. Sí, es otro idioma. Espera, vamos a ver, vamos a ver. Mira, entonces yo no te podría preguntar a ti cuál ha sido tu peor pega, porque nunca hubo. ¿Nunca hubo mitos o mitos o nunca la pega? No, bro. En este momento me siento avergonzado. Antes me sentía orgulloso, ahora me siento avergonzado. No, 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 me parece que está bien, me parece que está bien. No, porque en este entorno es avergonzante. No, me llama la atención más que todo por el hecho de que es precisamente eso. Y que en este entorno, como tú dices, tú te bajas de un show, en unos pequeñitos de productor, tú trabajas en donde la gente se divierte. Y en donde la gente se divierte hay alcohol, comida, drogas, hay como muchas tentaciones. Sí, pero yo soy una falla genética del gentilicio zuliano. De baile no me quitan el gentilicio, la solenidad y el maracuchismo. Pero es raro, es muy raro. ¿Y lo equiparas esa falta de maracuchismo con la comida? ¿Eres un buen comedor de comida maracucha? No, sí, sí, claro, no. Ya la dieta maracucha es patacón, patacón es uno de mis platos favoritos, el yo-yo también, las tumbarranchos, todo lo que quite días de vida. Agüita sapo, agüita sapo. Agüita sapo. Tente en pie, agüita sapo, tente en pie. Todo eso quita días de vida, pero dan días de felicidad. Qué locura, qué locura que este es el tal, primera vez que tengo a alguien que creo tan bueno, si empezó Norkis, te diré, y le agarró el gustito. Sí, sí. Norkis la primera vez que vino tampoco sabía cómo era borracha, se enteró ese día. Y le gustó, le gustó. Yo vi el programa de Norkis y se le fue el yo-yo. Ay, Dios mío, Dios me libre. Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira, y entonces yendo antes de la música, lo que estás haciendo, en el colegio, ya estabas metido en la música, eras que sí, cantabas, eras un tipo popular, cuadras sus chamitas porque cantabas, cómo era la movida tuya, bueno, habías visto un gallo. Era gallísimo, era gallísimo, era gallísimo. Bueno, una vez una reina del Liceo se enamoró de mí y cuando me dijeron, me volví más gallo y no le dije nada, me cagué, me cagué y era una belleza. ¿Pero en esa época no cantabas? O sea, que sin más actos del colegio. En los actos del colegio. Yo canto en los actos del colegio desde los seis años. Eso, ¿recuerdas la primera tarima? Sí, sí. ¿Cuál fue la primera tarima? ¿Qué cantaste frente a un público? El Día del Trabajador cantando una gaita y una canción de Alí Primera. ¿En el colegio? En el colegio. ¿Y la tenía? Tenía seis años. Es garajitísimo, garajitísimo. Me descubrió una maestra que me daba clases de cuatro y yo sacaba las canciones después en mi casa por oído, con las pizadas que me enseñaron. ¿Tenías una facilidad también? Sí, eso viene de nacimiento. ¿Y hay música en tu familia aparte? No, bueno. ¿Eso hubo la rareza? Mi tía, una tía, una hermana de mi mamá, cantaba en la radio cuando la radio era en vivo. Ah, mira tú. Y dos hijas de ellas son cantantes, las cantantes de mi familia. Y otro primo de Varinas también que canta, pero el único que se dedicó profesionalmente fui yo. El único que lo hizo de verdad, Dillon Sere, el único que le echó bola. Mira, entonces, ¿entonces la madrina del colegio o nada, no? No, nunca, cuando por fin me decidí, me dijeron, no, tú eres un pabú, vale. Y no te han escrito gente como que, ay, mira, pero tú que eras tan tranquilito en el colegio, ahora mírate en cuacos, años después, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eso sí me lo consiguió, porque yo era realmente tranquilo. Es que te ves como un tipo tranquilo, no te vea un trato de acuñazo, ¿te entiendes? Si supieras que una vez, sin necesidad de alcohol, me ponía perderoso, me ponía perderoso. Sí, era como un foforito, pero un foforito, no sé. Pero que adolescente o más adolescente. Adolescente, adolescente. Bueno, no está en esa época. Y afortunadamente no perdieron una pelea. ¡Ah, man! El Jean-Claude Van Damme. Disculpe, me mohamad Ali. Era así, una sola vez, un solo cuñazo me pegó a mi vida en un ojo. ¿Y qué tal? Y fue porque me agarraron, me agarró otro compañero del otro, me agarró así, plan, plan. ¿Compañero dónde? Compañero con el que estaba peleando. ¡Ah! Se me fue por detrás y me agarró. ¿Un amigo con el que te estaban dando, coñazo? Y quedé así, el otro me aprovechó y me dio. ¿En el ojo? En el ojo, el ojo quedó dando vueltas. ¿Y noqueado? ¿Te quedó dando para el piso? No, 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 noqueado, pero el ojo sí me quedó desordenado un rato. Desconfigurado, quedé ahí. ¿Te quedó mirando para otro lado? Para resetear, yo dije a la mierda, me jodieron el peor. ¿Qué susto? Y no pasó, y no pasó. No, 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 no. El ratico se fue acomodando ahí. Mira, entonces participabas en gaitas del colegio, por lo que entiendo. Bueno, supieras que no. ¿No? No eran gaitas. Bueno, me dices que cantaste una gaita en el acto. Ah, bueno, sí, pero yo solo con cuatro ahí, una pulguita así de seis años, con cuatro. Así era. ¿Y cuál es tu opinión, como un representante, hasta cierto punto, de la música zuliana, de las gaitas de colegios caraqueñas? Dime la verdad en el sonarrieta. Bueno, a mí me parecen muy divertidas. Te parecen divertidas. Son divertidas, son divertidas. Y me encanta que, porque en Maracaibo es raro ver eso. Claro, en Maracaibo me dicen que eso no pasa. Eso no pasa. En los colegios. Es muy raro. Es como el exoticismo que lo ven, con el que lo ven los caraqueños a la gaita. Y lo asumen así como, y lo han llevado lejos, porque yo participaba como hasta jurado. Me imagino que has tenido que cantar contigo, con las gaitas, también montan muchos artistas a que vayan en Caracas. Sí, sí, me acuerdo en el Don Bosco hubo una oportunidad. Y te ha tocado ver las gaitas de colegios y te dices, ¿qué coño era? Y el coño de jurado sufrí. Sí. Bueno, porque es que no es igual. Claro, es que tú dices que había necesidad de hacer esa canción de Lady Gaga en gaita, de verdad. ¿Quién coño quería escuchar Lady Gaga en gaita? En los últimos años he visto cosas así, como Bruno Mars en gaita. Y tú diciendo, coño, de verdad que me trajeron para esta vaina. ¿Te acuerdas quién ganó ese año, el que fuiste para las gaitas? No me acuerdo el colegio. Creo que el Champañán era, o había un colegio que tenía academia de música y los músicos eran buenos. Bueno, de ahí a veces salen muchos músicos. Y tengo muchos músicos ya profesionales, digamos, en Caracas matando tigres, dejándole clases a esas gaitas y que, no, mira, yo les dirijo aquí las gaitas. Sí, no, no. Bueno, yo madre. Pues es un negocio. Claro, claro. Un amigo mío fue que empezó con eso, el Pavito. El Pavito cuando era chamito, que es un productor, un gran productor de eventos. Así, claro. Y él empezó ahí, en el bachillerato, produciendo las gaitas, gaitas y pupitres se llamaba. Qué loco. Mira, y tengo entendido que había algo así como que la Casa Talento fue la maestra esta que te puso a cantar. La primera, la primera que me descubrió, bueno, mi mamá. Mi mamá decía que yo cantaba sin, no hablaba todavía y atarareaba melodías. Ah, sí. Entonces siempre ha sido como una vaina que está contigo, raramente. Sí, nació conmigo. Y es, generalmente es así, lo que pasa es que el que tiene aptitudes musicales tiene que nacer con eso. Eso no es que se aprende, ni se enseña, ni lo vas desarrollando. Si la tiene, lo puede desarrollar, pero si no lo tiene eso, si eres sordo mío, no hay vida. No hay quien te arregle, no hay quien te arregle. Y tengo entendido también que igual, a pesar de que la música fue un llamado para ti, también estudiaste algo, publicidad. ¿Por qué me dijiste? Sí. ¿Dónde? En la Universidad de Zulia. ¿Te graduaste? Sí, sí. ¿Te graduaste? Comunicador social, claro. Y eso no chocó, porque tú entraste a Huaco carajito también, ¿no? Entré a Huaco de 21 años, justamente cambiándome. Yo estudié Administración como cuatro años. Ok, Administración, coño. Perdí el tiempo ahí. ¿Cuatro años le metiste a Administración? Sí, claro, cuando empecé a ver... ¿Pero te faltaba un año y salía ese pego? No, porque... Ah, porque es repetido. Cambiaron la vaina para un semestre por año y estaba ahí, ahí iba a salir yo anciano. Ok. Aparte de que la microeconomía y la matemática de 21, que era otra matemática que veían ahí, yo, no, nada que ver. Ok. Y me cambié a Comunicación Social y ahí se hizo toda la carrera. Estaba entrando en Huaco. Ah, ¿te graduaste de Comunicador Social? Sí. ¿De la luz? Me hicieron publicidad. Ah, ¿y chocó? ¿Fue difícil como llevar Huaco y llevar una carrera? Sí, fue... No, era cuerpo que me imaginé que llegabas y que, hola... No, supiera que... No pude venir a clase porque estaba cantando, no sé si sabes, con Huaco. No, hubo profesores que me ayudaron, hubo profesores muy conscientes que me daban oportunidades. Y ahí sí ya no eras gallo porque ya estás en Huaco. No, bueno, no eras tan gallo, ya estaba saliendo desde el gallismo. Sí, ¿y qué tal con, qué tal con? Eran un tan sechamo popular en la luna. Y te dije, vaya. ¿Qué siguen? Una anécdota. Una vez estaba en clase, llego un lunes y unas cifrinas que no saludaban a nadie. Eran dos, tres, cuatro muchachas, no me acuerdo. Unas maracuchas cifrinas. Maracuchas cifrinas. Uy, espécimen peculiar. Erga, peculiar. Peculiar la marafrina, peculiar. Y como diría, como te dijo Karen Martelo, sevilluísima. El sevilluísima, sevilluísima. El sevillu es una palabra que engloba muchas cosas. Sí, el sevillo es algo que se usa mucho en Maracayo para muchas cosas distintas. Exacto. Pero sevillu es como una ofensa muy, muy grande. Porque sevillu engloba el huevón, el pajugo, el idiota, el estúpido. Todo eso junto es un sevillu. Pero también te pueden mandar para el sevillo. El sevillo es como la verga. Ok. O sea, tiene mil aplicaciones. Maravilloso. Entonces, bueno, estaban las tres maracuchas. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Entonces, ellas nunca me saludaban a nadie. En la sevilluosa nunca me saludaban a nadie. Y llego yo y de pronto, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien y tú. Qué mi alma. Y de pronto, al terminar la clase me llegan. Hola, ¿cómo estás? Mira, que anoche estuviste buenísimo. Anoche. Que habrán pasado de guaco por ahí, que no lo vi. No, sí, chéverísimo. ¿Cómo que está alguien? Mire, habla bien inglés. Yo, inglés al coco, esto no es conmigo. La primera vez que salió Nelson Bustamante en televisión fue entrevistando a Brigitte Nielsen. No. Brigitte Nielsen, la que salió, fue en Rocky la vaina. En Rocky. La que fue esposa de Silvestre Stallone y todo. Y el carajo entrevistó a Brigitte Nielsen. Y la, como yo me parecía físicamente cuando tenía pelo. Y a veces son dos Nelson, aparte. Y se llamaba Nelson. Nada, este es el tipo. Tenemos que hablar de bola porque ya está en RCTB. Te convidieron con Nelson Bustamante. Por eso me saludaron las marpalas ya. Y así hiciste el trío con esas dos maracuchas, ¿no? Así como se dio. Guau, guau. Guau, 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 guau. Sí, sí. Mira, mira, te veo lento, te veo lento. Me estoy haciendo el lobo. Te voy recomendando de que tú vayas ahí dándole un poquito más. Un poquito más. Mira, vamos a hacer la primera dinámica de este programa. Pero no tuvieron piedad. Coño, no sé si esta te vaya a gustar, pero vamos a hacer el shot de calentamiento. Un shot de calentamiento para calentar. Este es para calentar, este es para calentar nada más. Tranquilo. Pero, pero, ¿qué pasa? Coño, pero qué vaina. Con efectos especiales y todo. Gracias. De tu botquita, yo arroncite por marica. No está saliendo muy mal, es muy temprano porque yo estoy así de rascado. Ok. Salud. Salud. Esto es cortesía a los amigos de Yomi, que en Venezuela nos apoya muchísimo. Yomi. Nos envío. Para todos lados con Yomi Wright. Si pido mi comidita, mis viejos están en la casa, les mando papá, papá. Para el día del padre, les mandé dos de whisky a mi papá. Por favor, con Yomi. Sí. Pága, te lleva ahí, papá. Lleva lo que sea. Lo que sea. Lleva lo que sea, te lo llevo. Ok, saluda. Salud, salud, salud. Ay, verga. Temo de mí. Mira, papá, 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 seguir dándole parrilla. Vamos a jugar Yo Nunca, vamos a jugar Yo Nunca. ¿Has jugado Yo Nunca? Yo Nunca. No, yo Nunca. Yo voy a decir cosas. Yo nunca he jugado Yo Nunca. Yo voy a decir cosas que supuestamente nunca he hecho. Si tú las has hecho, tienes que beber, Nelson. Facilito, por ejemplo. Yo nunca he sido integrante de Huaco. Tendrías que beber. Evidentemente. Ajá, pero eso no me lo vas a preguntar. No, bebe para que practique, bebe para que practique. Coño de tu madre. Para que sepas cómo es. Ok, perfecto. Yo Nunca, yo Nunca me he ganado un premio Pepsi. Salud, hermano. Yo bebo contigo. Yo también tengo el mío. Ah, tú también vas a ver. Claro, Mejor Artista Urbano 2012. Mentira. Mejor contenido digital. Decía un palo. Yo Nunca he sonado en Radio Venezolana. Esto ya es gana de joder. Yo también, también, ¿por qué no? De locutor, de distinto. O sea, las preguntas las haces tú o tienes un equipo coño madre? Hay un equipo coño madre que me ayuda. Yo pongo algunas, pero hay unos equipos que por lo menos estas dos están para que veamos los dos. Yo nunca he tenido problemas con la ley. Bebemos los dos, me imagino. Claro que sí. ¿Qué he tenido? Sí, pero chimbos o no. Coño, una vez me agarró una patrulla. En Baracaibo. Heavy, o sea. ¿Haciendo qué? Gracias a Dios que fue en el preámbulo. Ajá. Todavía había ropa puesta. En un chevetico que tenía. Es un chevetico, pero qué arriesgado Nelson. Pero. Coño. Después tuvo un matiz y también. Yo he tirado un Sparky, eso es difícil. Bueno, el Sparky es la versión anterior al matiz. Por eso, eso es difícil, eso es difícil. Dice, mira, yo nunca me he quedado dormido en una fiesta de la pea. No, no te pasa, ¿verdad? No, no. Sí me ha pasado. Ah, pero bebe tú. Yo nunca me he levantado arrepentido de lo que hice en la noche anterior. No tiene que, no dice alcohol, te puedes haber arrepentido. La verdad sí. Ajá, coño. Es más, sin alcohol uno se arrepiente más porque no hay excusa. No estoy consciente de la cagada. Yo nunca he hecho un show o he cantado sobre la plataforma de un camión. Varias veces. Pero, ¿por qué? Y con corriente y toda mierda, pegando corriente a los micrófonos. ¿Y por qué estabas tocando tú ahí? Coño, pero ¿quién te dijo esa vaina? Ah, para que tú veas. Merda, esta producción es arrecha. No solamente es coño madre, es arrecha. Empezando, se acostumbraba en verbenas y cuestiones esas. La Plaza Juana de Ávila en Maracayo, por ejemplo. Ponía plataformas de camión en vez de tarima. Y entonces, coño, los cables por ahí, pan, me dio un cable pelado, daba corriente a los micrófonos y la mierda. Ha dado el manicomio de Maracayo, también canté en una plataforma de camión. Pero camión así como de vender verduras, que bajaban las verduras y se montaban ustedes, jajaja, probando. Las plataformas, más que todo, donde te aportan a los pollos. Ok. Le sacan la jaula y hay esa plataforma de metal. De metal. De pinga, pero no está bien en los inicios. No, pero los locos son un público bien crítico. ¿El qué? Cuando tocamos el manicomio, tocamos varias veces. ¿Público muy crítico? Sí. ¿Analista de la música? No, de pinga. Y son eufóricos. Pero que por las ventanas se asomaban y que... Sí, por los barrotes. Tocamos aquí y varias ventanas con barrotes y vainas. Claro, es que es algo de pinga para ellos, que les lleven una cosita distinta, ¿no? No, nada más que estábamos como a cinco metros porque nos escupían y todo, pero no llegaban. Ah, sí, claro. Pero hacías de todo, de todo. Horrible. Mira que yo nunca, yo nunca pinté una orquesta en la ventana de mi casa soñando ser músico. Me despego en la humanidad de tu progenitora. Guau. Pinta... No, pero ya... ¿Qué vaina es esa? ¿Un cepilladero? Estamos a mitad del juego del chamo ya bebido. Porque tú estás comiendo un tequeño, marica. ¿Dónde sacaste un tequeño? Yo estoy comiendo aquí una platanito. Vamos a empezar por ahí. ¿Suena la vaina de esa otra vez? ¿Se puede nombrar a la...? No, ¿no? Sí, claro, lo que quisiera. Ajá, semenito, te voy a joder. Mira, esto indica que es el primer fondo blanco del programa. Coño de su madre. Este viene completo. No, pero yo estoy más jodido. Esto está fuerte. Y estamos en yo nunca. Vamos a tener que seguir este juego. ¡Ya sé! Ajá. ¿Un dos tres o qué? Salud. Dale, vamos a ver, porque si no, esta gente... El Sevin vino conmigo. ¿Sí? No sabía el Sevin del alcohol. ¡Su madre! Ya va. Coño. El truco no respira por la nariz, Nelson. El truco no respira por la nariz, puro boca, por el truco no respira por la nariz. Para que pase bajo el lado. Ok, seguimos, seguimos. Tengo que hacer cal... No hay tierra en esta mierda, toda la alfombra. Ok. Yo, yo nunca... Ajá, ¿cómo es lo de la orquesta en la ventana? ¿Cómo es la vaina? Sí, yo estaba... Para que veas lo del libro, el secreto y el video, toda esa vaina, eso es cierto. Lo que pasa es que uno... Cuando uno es carajito, quiere una bicicleta, quiere una bicicleta, una bicicleta, una bicicleta... Aparte, que te pones la día con tu papá y tu mamá. Una bicicleta, una bicicleta, pum, y tienes la bicicleta. Bueno, yo dije, yo voy a estar en Huaco, yo voy a estar en Huaco, yo voy a estar en Huaco, yo voy a estar en Huaco. Desde que lo vi en vivo la primera vez, que fue en el año 1900 Paleolítico, no puedo decir nada. Yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí. Te proyectaste, te visualizaste. Y mi papá, en Maracaibo es una medida casi obligada, pintar las ventanas de los cuartos para que rinda el aire acondicionado. Y el sol no entre, no... Se filtre de alguna forma los rayos. ¡Mierda! ¡Qué buen dato, Maracucho! O sea, echarle pintura a la ventana, al vidrio. Pintó de verde, no sé con qué pintura, que era medio translúcido. Entonces yo con una navajita de corta uñas empecé, hice la silueta de Huaco ahí. Claro, hiciste un Gustavo Aguado así con cuchillito. Hice Gustavo Aguado porque era un coño así, pecho paloma. Claro, hiciste un bajo imaginario y no lo pintaste, lo dejaste, yo no lo imaginaba que estaba en la ventana. No, pinté todos los instrumentos, guitarra eléctrica, bajo, piano, conga, charraca, tambora. Bueno, pero qué de pinca, porque tuviste una carrera rechísima con ellos. Sí, sí, claro, claro. Qué bolas, qué bolas. Ok, seguimos. Yo nunca... Yo nunca me he presentado con Red Hot Chili Peppers. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la que averigüe esto? ¿Quién es? Una de borollera. ¿Con Red Hot Chili Peppers? Bueno, no estábamos en la misma tarima. Ah, ok, ok, ok. ¿El mismo festival? Pero es un festival. Ah, ok, ok. El festival en Dinamarca se llama Roskill Festival. ¿En Dinamarca? O sea, guau, ¿cuántas carpetas es un guaco? No soy cualquier huevón de Maracaibo. Yo salí de los atiques. Yo no soy el mismo huevón de hoy, el mismo huevón de ayer. ¿Con guaco? Con guaco, con guaco. Fuimos al festival de Roskill. Eso era como un gustoc. Pero muy jejuísimo. Y carpas, una selva de carpas ahí. Y estaba Red Hot Chili Peppers, Nelly Furtado, en la tarima principal. Esa era la tarima principal con 150.000 personas. Y habían como cinco carpas de música latina, World Music, Alternativa y esas cosas. Y tocamos 5.000 personas, cada carpa era... ¿Y qué eran los daneses con guaco? Eran, no sé, había de toda vaina ahí. Un poco de vikingos ahí de toda esa parte nórdica. Y los coños bailaban en su ritmo, en su clave, en su vaina. Y eran tres venezolanos en el medio de la vaina con una bandera y los demás eran puros bichos de esos. Vacilando. Y por allá Red Hot Chili Peppers. Y Red Hot Chili Peppers en la tarima principal. Guau, qué locura. Ok, yo nunca... ¿Ya me viste? ¿Me vio? ¿Sí me vio o qué? ¿Tuvo que beber? Claro, yo nunca me bebé. A ver, que ya me estoy perdiendo. No te lo respondo. Yo nunca he olvidado las letras de las canciones de guaco en una entrevista de radio frente a otros cantantes. Mierda. De su madre, sí, vale. Yo no, pero voy a beber. Y eso que no bebo, no es su madre. Sí. Oye, hermano. Y no fue senilidad ni nada. Tenía como treinta y pico de años. Pero que tenías que cantar y se te olvidó. Maricos, una nube, una laguna, un lago de Maracaibo mental. Te dijeron, cántate aquí, ¿no? Y tú, ¿qué? En el programa de Elba Escobar. En vivo ensayé con la banda el día anterior. El día anterior canté las canciones. La canta con una banda y se te olvidó, Nelson. El programa de radio en Onda. El programa más escuchado de ese horario y toda mierda. Y cuando arranca todo quedó. Se me olvida. Me caletríe la canción nueva que era detrás de ti, que fue el primer tema promocional de mi carrera como solista desde el 2010. Me caletríe ese, me concentré en ese porque lo otro era Regálame tu amor, todo quedó. Y Luciana. Y tú decías, se me la hace. Ah, lo he cantado toda mi vida. Blackout, total. ¿Y qué hiciste? Hasta tuve que inventar letras y todo. Ah, inventaste la letra. Cualquier vaina. ¿Calexta su nombre, listo? ¿Qué es? Esas otras canciones. Menos mal que no había redes sociales. Es la canción de la Juana. Si hubiese habido redes sociales, me escalaba. No, hermano, me arrechísimo igual. Ok, yo nunca he hecho un trío. A ver que yo. Mamá, menos mal que mamá está en el cielo. Ay, vale. ¿Yo nunca he montado cachos? Coño, pero seguido, tan seguido. Yo nunca he dicho la frase, tú no sabes quién soy yo. No, eso sí no. Estás feo, eso es feo. No, 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 eso es una de las vergas más sevillúas que hay en el mundo. Es sevilluísimo. Eso es lo más estúpido. Una vez vi a un con... O sea, yo me juré a mí mismo. No ser esa persona. Mi mismo, ¿ves lo sevillúo que se ve eso? Sí. Un actor, medio actor. Salía en una cuña de televisión, no voy a decir el producto porque lo van a identificar. Dilo. No. Dímelo a mí, dímelo a mí, dímelo a mí. Yo no le digo a nadie. No, ni sé cómo se llama. Ay, yo me la madre. Pero era... Voy a tocar tu puerta, tocar en directo ventana también. ¿Se oyó? Oye, ¿cómo estoy prendiendo? ¿Prende el micrófono? ¿Ah? No importa, no importa, no importa. No sé qué... Electrolux, sí. No sé cómo se llama el coño. La cuña de Electrolux de los noventa que fue muy famosa. Y yo estoy en el banco haciendo mi colita, en el banco provincial, valga la cuña, en Caracas. No. Y de pronto llega el tipo así, pasa la cola y llega la taquilla. Mira, ¿qué tal? Que necesito... Y yo en la cola así. ¿Y qué es el sevilloso? Mira que la... No, no, señor, tiene que ser la cola. Bueno, necesito hablar. Tú no sabes quién soy yo. Necesito hablar con el gerente. Y yo ahí, verga, qué bola tan estúpida. Y tú dijiste, jamás voy a ser esta persona. Jamás, jamás voy a ser. Claro, no sean esa persona jamás en la vida. Qué horrible. Mira, yo nunca he estado en la friendzone. A todo el bebé, que a todo el bebé nos ha pasado. De ahí habrán salido como 10 canciones, dígalo. Pero tengo muchas buenas amigas que nunca he pasado. Tengo buenas amigas, amigas entrañables que ni una pantalética le he olido en el cuarto. Porque te dejaron en la friendzone, exactamente de eso estamos hablando, bebé. Ah, pero... Ah, verdad. A ver, yo estoy cuarto. Tú estás pensando que cogías a las amigas. No, me han dejado muchas veces en friendzone. Claro. Y me han dejado también entrar a... Siendo amiga. Parte y parte. Ok, muy bien, muy bien. Más, a ver, por eso también. Yo nunca he tenido pena... Yo nunca he tenido pena de pedirle un autógrafo a Rubén Blades. Mamá, huevo. Me defecco en todos los asesores. A mí me daría penita también, me daría penita. Yo soy mal fan. Rubén es una... Rubén es una... Es un poeta, es una estrella de Latinoamérica. Es un... Aparte que para la familia latina Rubén Blades es que sí, un tío más, ¿no? Porque todo el mundo lo escucha. Él es mi ídolo más grande. Claro. Junto a Héctor Labo... Pero lo has visto en vivo infinitas veces. Sí. Sí, muchísimas veces. Y tocamos en un avión, estábamos de gira con él. La India, Rubén Blades y nosotros. Y él toca aquí, en este asiento, yo en el medio, con dos amigos de Huaco. Y los amigos de Huaco saben que ese era mi ídolo. Claro. Y me dicen, haré que pedirle un autógrafo. Yo no, no, no. Porque esa era época de autógrafo, no de foto. Sí, de autógrafo, sí. No es por decirte viejo, ¿no? Pero... No, también había cámaras. Con rollito, con rollito. Claro, pero con rollito. Era como que no lo podías ver. Pero ya el rollito pasaba automático. Ok. Y tenía pantallita. Ah, había pantallita. Oye, no se va a estancar ese mamá, güey. Oye, no se va a estancar ese mamá, güey. Oye, ok. Y no, 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 no. Ay, no, joder, vale. Te agarro un papel y... Rubén, mira que él es fanático tuyo y vaina, para que le firme. Y él se voltea. Claro, vale. Firma la vaina, tal. Dobla el papelito y yo doblado lo metí en un bolsito que tenía. Cuando reveló la foto... En esa época se mandaban a revelar la foto. Bueno, empezó a poner los álbumes, a hacer los álbumes. Viene Rubén Blades. Ay, coño, voy a poner primero el autógrafo y después las fotos. Cuando sacó el autógrafo decía, para mi colega Nelson, Rubén Blades. Yo nunca le dije el nombre. Tremenda triper. No, y sabía que no eras tú. Tremenda triper. Y te molviste loco, fangirliaste horrible. Claro, te volviste loco, te volviste loco. No respondo, dije. Coño, que claro, me imagino. Rubén Blades, marico, ¿estás loco? Claro. Eso fue lo máximo que he vivido con un artista. Además que nos tratamos, no mucho, porque en los camerinos había poco roce. Pero el tipo accesible totalmente. De pinga. Muy pano. Es uno de mis ídolos que no se me ha caído. Yo nunca he dado autógrafos fingiendo ser pitbull. Ay, coño su madre. Pero no, usted como que tiene un equipo adivino arrecho aquí. Coño, Nelson, pero de verdad, vale. La graduación de high school de mi hijo mayor. Aparte, lo crejiste que, marico, tu papá es pitbull. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Bueno, por el orden. Y yo agarro yo, bueno, me voy para la graduación, me estaciono y voy caminando del estacionamiento hacia el auditorio. Y me paró una familia de gringos completa, una familia. Carajito fue el primero que dijo, ¡Mam, pitbull! Y yo, coño, ¡Ah, pitbull! Fotos y tu mierda, no me dieron chance a decirle que yo no era. Y me explicaron. Y cuando, cuando, pero es que, yo hablando español y medio machucando el inglés, ahí reafirmaron que era pitbull. Claro. Y dijiste, culo, y todo, y que, ¡ah! Y después pitbull viendo las etiquetas de Instagram y que, coño, pero este no soy yo. Está bien. Mira, yo nunca... No, esto está bueno. Yo nunca me he arrechado por no tener la razón y luego me he dado cuenta de que realmente no tenía la razón. Claro. A todo el mundo, no joder, que no haga esa vaina es un estúpido y no tiene razón. Igualmente a la siguiente, yo nunca he mamado culo. Igualito, igualito. He comido nuggets, no voy a mamar culo. Marico, esta es la frase más sabia que yo he escuchado en mi vida. Yo he comido nuggets, no voy a mamar culo. Por favor, que eso esté en tu ritapio en el solarrieta. Eso sea mi tumba. Eso va para la tumba. Yo tenía un amigo, un amigo de Dios, lo tengo en su gloria, que era muy asqueroso. O sea, asqueroso le decimos en Maracaibo a los que sufren de asco, no a los que provocan asco. Ok. Entonces, me jodíamos y tal, tal, tal. Y uno de los sobrinos, que era amigo mío, ya vas a ver a Misuko. No, 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 bueno, porque estoy con la jeva y tal. Y imagínate, venimos para las tetas. Y después bajo para el chocho, no decimos chocho, a la cuca. Y después, mi mamá se ocurrió. ¡Coño, tu madre! Y ella empezaba a escupir. Cada vez que le decían de mamar culo, escupía. Así. Era una reacción increíble. Era un tipo anti-mamar culo. Anti-mamar culo. Eso no, si tu novio no te mama el culo, entonces que no mames. Mamar culo, el tema que más pone incómodo a un papá, le encanta. Tú le dices a tu mamar culo y es como si le, es un glitch en la Matrix. Empieza a decir el papá. Cuando le dices mamar culo, se vuelve loco. Es verdad. Mira, yo nunca, yo nunca me he echado un rolo de peo en tarima. No. No, no te creo. Yo no. No te creo. Me los he tragado de otro coño, un buen madre cantaba conmigo. ¿No te crees que un día en una gira que es un show, no sé, en Acarigua? No, brother, no. Comiste unos coño, unos hamburgueses, te en un peito mientras cantabas ahí. No soy yo. Como caminan, pum. No, nunca. No, no, no. No me creo. Y no por pena, no. A esta altura yo creo que no me da pena nada. Pero sí me tragué uno de un desgraciado que cantaba conmigo, que comió camarones en la cena y después. Yo nunca he caído en una broma de qué locura. ¿En cuál, en cuál? ¿Cuántas cosas vieron? Coño. Bebe, bebe primero. ¿Cuál, inspector Rodríguez? ¿Cuál? No. Eh, el aniversario de Miguel Molli. También hubo una serie de programas que, no, ¿qué tal? Él era como el conductor, Miguel Molli era como cómplice de la vaina. Cómplice. Sí, sí, recuerdo. Y había un pianista que era el coño madre. Salía una de las bailarinas, se la tiraba de farandulera. Néstor, tú eres mío, lo foto y tal. Y el carajo se pica porque era la novia de él, supuestamente. Ah, y te buscaba peo. Entonces, hacían acordes malos y vaina para que me equivocara, supuestamente. Y tal. No, no, no. Paren, paren, paren. Lo está haciendo mal. El pianista. ¿Atencía el pianista a ti? Coño, no, mira, Miguel, coño, esa es la vaina de invitar gaiteritos para esta vaina que no saben cantar merengue. Coño, qué buena era que volvó. Y yo, ahí me jodieron porque no veía nada. Y engañado de verdad. Engañado, engañado. Engañado de verdad. Y te rechaste. Entonces yo estaba en un pedestal, como una sobretarima ahí. Y cuando me voló la piedra, le largue una patada que le pasó así. Ah, le mandaste coñazo. Ah, la perdiste, de verdad. Pero no le entra a coñazo porque me agarraron enseguida. Ah, ok. El día anterior había estado Coquito. Ok. Y no previeron eso. Y se entró a coñazo, le encayó a coñazo a todo el mundo. Hasta los carajos que le decían, esto es que es locura, que es locura. Blah, 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 coñazo. Quien se mete con Coquito, no se hace. Coquito es, Coquito es. Es malajandro, mi pana, pero es malajandro peligroso. Yo nunca me he ido de un karaoke porque me piden que cante solo guaco. No. No. Pero te da rechera. No, da recherísima. Claro. No, guaco y lo que sea. Ay, canta guaco. A mí no me pelan en un karaoke. Es una vaina como, yo tenía una novia que le tenía miedo a los chinches. Yo nunca he visto un chinche. Cuando estaba con ella, veía diez chinches. Ok. Entonces es como cuando atraes lo que no te gusta, cuando atraes lo que temes. Es que empieza un karaoke en una fiesta y tú te empiezas a tapar la cara. Yo como en la madre, carioc. El sonido que canta, canta bellísimo y te joder la vieja. ¿Y sabes los karaoke que dan puntos? No. Cantaba una vieja ahí con cuatro gallos por minuto y después cantaba 100 puntos. Y cantaba yo y me da 60. Bueno, que es tan bien. Te da la rechera la perdeja. Habla claro. No, vea. Más arrechera todavía. No, pero no me pela un karaoke. Yo voy para una fiesta. Es más, voy para un funeral y de pronto sale un karaoke. Qué arrechera. Mira, yo nunca me he referido al pollo brito como el Michael Bublé venezolano. Es verdad, verdad. Sí, porque así le veo un paralelismo, ¿por qué no? Para mí el pollo es el Michael Bublé de los teques. Sí lo es, sí lo es. Es de los teques. Verdad, el pollo brito es el único caraqueño que quiere ser maracucho. No hay una rarísima, es rarísimo el pollo brito. Sí, sí. Pero debe ser eso, por tequeños. La afinidad de los maracuchos con los tequeños y el gusto y la vaina. Pero es tequeño, siquiera es caraqueño. Me da algo. Ok, yo nunca he enviado una foto huevo. Hasta foto nie. ¿Pero foto solo nie o nie con huevo? No, güero. Ah, yo decía, porque coño, ¿quién te pidió esa foto? Qué específica. Nie con su contorno. Claro, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Pues nie solo, raro. Sí, sí, raro. Te pidió esa foto, una chama muy específica. Me encanta el nie. Sí, tenía un fetiche de niecístico. Guau, está bien. Yo nunca he dejado de salir con alguien porque huele a fritica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Nelson Arrieta? ¿Qué es fritica? Ah, güero, nada, tenés la guerra conmigo, se me acabó. Se te acabó. Trágale otra vodka, Nelson, por favor. ¿Qué es fritica? Es como que huele frito. Friticas son tajadas. Ah, friticas son tajadas. No, claro. Saliste con la chamolina frito. No, no. Es que yo soy una aladía con los olores. ¿Eres una aladía con los olores? Los malos olores me... No, claro, eres sensible a los olores de la palabra. Muy, muy sensible a los malos olores y a los buenos olores también. A los buenos olores me enamoran y los malos olores... ¿Qué es un buen olor? ¿Cuál es un buen olor para ti? A limpio, perfume, el olor suigen. O sea, tú hueles a cloroxi y dices, uy, qué rico. ¿A qué qué? Cloroxi. No, 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 no. Ni ha visto ahorita poco. No, porque si hueles a cloro y dices, qué rico, está raro, está raro. Chiste para los pajizos, agarren ahí pajizos por ahí. No, 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 pero los malos olores, los... Tengo el pipí conectado a la nariz. Ok, y saliste con una chama y la chama olía fritura, olía fritanga, pues. En varios casos, desafortunadamente, es como el mismo caso de las cucarachas. Le tenías miedo a las cucarachas y salen las cucarachas. Y la chama olía fritura, ¿no? Bueno, fritura, fritanga. ¿Qué otro olor no te... Cualquier mal olor. O sea, es sensible a cualquier olor. Una vez, cuando Shakira empezó que tenía el pelo así y tal, me levantó una cara en Caracas que tenía el pelo así. Y era espectacular. Rojo, rojo. Sí, rojo. Y era un pelé, era una vaina. Y no me acuerdo en qué discoteca del Congreso estábamos. Y de pronto, bueno, vamos a bailar y vamos a bailar. Y me ponen merengue y tal, la, la. Cuando meto la lana, yo soy muy ecoyístico. Cuando meto la cara por aquí para empezar a... Claro, sentir el contacto. ¿A qué olía? ¿A qué olía? Guarradito aquí de chorizo, no sé qué coño. La madre olía muy desagradable. Claro, lo que se puso en ese pelo en los 90 para tener el rojo. Muy feo y ahí se jodió la bicicleta. Yo nunca he dejado de salir con alguien porque tiene mal aliento. No, coño. Eso es lo primero que se jode. Yo nunca he dejado de salir con alguien porque tiene mal aliento y además huele a fritica. Y huele a fritica. ¿También? Sí, se la añade. También, huele a fritica. También, huele a fritica. También, huele a fritica. Pero, coño, no, no. Mira este. Yo nunca he estado íntimamente con una fan. Y no soy... Bueno, soy un santico por su bebé, evidentemente, pero... No soy cazador. Tengo amigos de que termina el concierto y... Claro, eso es feo. Vamos a exponernos para que nos vean y... No, no, no. Eso es feo. Nunca he sido. Así es YY, mentira. Ni, mira, seguridad. Aquella de Fan del Azul que me está mirando. Agárralme y tal para allá. Eso es feo, eso es feo. Nunca, nunca. Pero, cuando la fan quiere y busca y insiste y llega y dice, me gusta y no huele a fritica. Qué importante aclaración. Cualquier cosa puede pasar. Ok. Yo nunca... Yo nunca he estado con más de una persona el mismo día. Pero he estado en combo. Está loco. Yo nunca he parado un concierto para ofrecerle coñazos a alguien del público. Ay, la madre, dale. Pero no es una rieta, compórtate, hermano. Y eso que no bebo, weón. Que te estaba haciendo el chamo que le ibas a entrar coñazo, mano. Un amanecer gaitero ya estaba obstinado porque habíamos tocado en Puerto de la Cruz, en El Tigre, y ese último era en Anaco. Esa misma noche. O sea... El Tigre, bellísimo sitio. Lo dijo Nadia nunca. Saludos a la gente del Tigre. Claro, la gente del Tigre que piensa que vive en New York, la capital del mundo, la gente del Tigre. Y ahí yo estaba obstinado, amargado, eran las 7 de la mañana, no hay así. Entonces, desde que arranca el concierto, hay un chamito. Pero así, yo me ponía en este micrófono y se iba para allá. Se me ponía aquí. Y siempre me hacía. Así. Confuso. Así, ¿te hacía así? Así, así. Y yo, bueno, coño, es tu madre, ¿no? Hasta que me arreché. Bueno, ¿qué le pasa al coño de madre? ¿Ustedes vinieron a disfrutar el concierto? Sí, bueno, siempre hay un pajú aquí. Y lo señalé y toda la gente, uh, lo pintaron. Y bueno, más si quieren, espero detrás. Donde está el autobús, te voy a esperar. Así fue, y yo hacía recho, bufeando, bufeando. Y veo que viene el carajito. Y yo, ajá, coño, es tu madre. Y me dice, no, señor Nelson, yo soy admirador suyo. Yo le decía que todo estaba ok, todo estaba ok. Y yo, coño, muchacho, pero ¿cómo me vas a hacer? Esta es la señal de marico. ¿Vos no sabés que esta es la señal de marico? Esta fue un gesto confuso. En ese tiempo, confuso, confuso, confuso. Está bien. Yo nunca he estado a punto de matar a coñazos a un suegro. Coño, no es la madre, pero ¿qué pasa aquí? No es la madre, yo lo perdoné. Ibas a matar a un suegro, ¿qué pasó, Nelson? Tú eres un tipo tranquilo que ni bebe. Yo soy más tranquilo que un ojo de vidrio, pero ese señor me tenía obstinado. Y era de una novia que tuve, tenía 20 años yo, y una novia que me tenía sometido. Horario de 8 a 10 de la visita, 10 minutos para despedirse en el garaje, te vas a ir para el coño, no puedes salir para ningún lado, no puedes ir para el cine, no puedes ir para... Era así. ¿El sogro no te quería? No. Y lo saludaba, buena noche, y no me respondía ni nada. Ay, tú tratabas de ser respetuoso. Sí, claro. Es malo, ya yo lo hacía para sacar... Ya yo lo hacía para sacar la piedra, a propósito. Bueno, y una vez saqué a una reunión en su casa, en la noche, yo voy a salir a tocar, por cierto, y nos despedimos con un piquito en el garaje, ni siquiera que nos agarró así, ni con una teta en la mano, ni nada. Perdón. Perdón por la mano. Y viene y nos ve, y yo, coño. Y yo tenía el carro parado en el garaje de él. Cuando yo estoy prendiendo el carro y eso, siento que le dan con el portón al carro. Y yo, y lan, lan, le vuelve a dar. Y yo, me bajo, y yo, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué le estás dando al carro? Sale a esta mierda. Y yo, no, no, ¿por qué me le estás dando al carro? Porque me da la gana, Iván. Y entonces él venía así como confiado, porque yo me le había callado diez mil veces para evitar peor. Me le fui para encima, y cuando me lo vi para encima, viene un cuñado del señor. Ya yo iba con el, ya el cuñazo estaba enviado. Ok. Lo agarró el cuñado, lo cubrió, y yo le meto el carajazo en la costilla del cuñado. Ese muchacho no va a matarse, yo lo quiero matar. Y le brinca, no le podía entrar, porque el cuñado lo tenía así todo cubierto. Pero esa vez le entra ahí. Ah, el suegro. ¿Cuál carona es? ¿El chevet? El chevet, sí. Le acababa de pintar los parachos. No es su madre, hermano. Ey, pero coño, si esto lo van a ver, me perdona la familia, pero toda la familia me quiere todavía. ¿Te quiere la familia hasta el día de hoy? Sí, sí. El señor falleció, y en estos días, yo hice una terapia neurocientífica, por cierto, y ahí fue que me libré de la rechera. Wow, hasta el día de hoy. En serio, sí. ¿Te llevas bien con el señor y con la familia? Sí, ahora me llevo bien con el señor porque están en el cielo. Pero la familia, de verdad, la quiero mucho, la quiero mucho. Y el primo de la muchacha te llevas bien también, ¿no? Siempre, siempre. Claro, claro. Mira, salud vale, salud vale. Terminamos ya nunca, muchachos, terminamos ya nunca. Lo que quiere decir es que vamos a hacer un juego ya en este programa, en el Sonarrieta. ¿Esto no es un juego? No, esto sí, esto no es un jodita. Vamos con un juego, un juego nuevo. Vamos a estrenarlo contigo. Primera vez en la... ¿Qué está pasando? A la verra, pero ¿qué pasa? Vamos a jugar un juego nuevo que trajo JJ por acá y que se llama el 5 y 3. ¿Tú vas a caballo? No, qué bueno, porque esto no es el 5 y 6, es el 5 y 3. ¿Cómo funciona el 5 y 3? Cada participante deberá nombrar tres cosas de una categoría específica durante cinco segundos. Si no lo logras ver, por ejemplo, canciones de guaco. Tienes que nombrar tres canciones de guaco en cinco segundos. Tres, cinco, tres. Huevona, no jodas. ¿Ok? De que fuera Pedro Castillo. Puedes hacer... Vamos a hacer una prueba. Tres canciones de guaco tiene cinco segundos. Vamos, dale. Uno, dos, tres. Ah, pero ya. Dale, ya uno. Tienes cinco segundos, dale. Oye, todo quedó. El zapatero, cepillado, pastelero. Y esto es merguero, ¿eh? Así va. Tienes cinco segundos. Ajá. Tienes cinco segundos. Y ahí va a llevar el tiempo. Hacemos una ronda tú, una ronda yo. El que pierda, bebe. ¿Vale? ¿Tú tienes la categoría? Sí. Perfecto. Entonces vamos. Vamos a empezar con Nelson Arrieta. Tienes cinco segundos para decir tres categorías, tres de... Perdón, tres elementos de qué categoría. Lugares donde tener sexo. Uno. Carro, patio, garaje. Ok, muy bien. No bebe. No bebe. No bebe. No bebe para nada. No bebe. No bebe. No bebe. Ok, ok. Voy yo, voy yo. Dámelo a mí, dámelo a mí. Vamos a probar esta vaina. Canciones de Juan Luis Guerra. Uno, dos, tres. La de Mamá Cuca, ¿cuál es? Burbujas de amor. Burbujas. Es la de Mamá Cuca. Quisiera ser un pez. Vamos a cero. Voy contigo. Tienes cinco segundos, tres. Países que van al mundial. Brasil, Argentina, Estados Unidos. ¿Tú sabes más? No, pero sí. ¿Estás unido más así? ¿Estás unido más? ¿Estás unido más? Eso es más, dueño. Pero qué rechera, mano. Dale, voy yo. Esto está fácil. Va. Nombres de perros. Uno, dos. Juan Pachanga, Tobi, Pirulí. Ok. Dije solo mis perros. Dije solo mis perros. En la vida. Juan Pachanga, Tobi, Pirulí. Perfecto. Ok. Voy contigo. Comida Zuliana. Uno. Patacón, tumbarrancho y hoyo. Tres a uno. Lánzate. Voy contigo. Princesas de Disney. Uno. Dos. Ariel, Yasmín, Cenicienta. Coño, ¿cómo se llama Cenicienta? Coño. Cenicienta no tiene nombre. Se llama Cenicienta. Dame pa' acá. No bebo, no bebo. Joda. Tres a dos. Voy contigo, Nelson. Ajá. Personajes de Star Wars. Uno. Mierda. Oki Nachovi se tripeó, güey. No, bebe, 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 bebe. Loki Nachovi. Empezó por un Oscar, ¿verdad? Empezó por Oscar. Oscar quién, vale. ¿Qué Oscar? Voy contigo. Ganadores de Oscar. Uno. Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Woody Allen. Guapo pelado, mamá. Vierda. No es cualquier huevo, es tremendo huevo. Ganador, pero la última se lo voy a hacer. Ok. Tres Gaiteros. Ricardo Cepeda, Ricardo Portillo, Ricardo Aguirre. Y aparte, puro Ricardo, me jodió. Dale, vale, me termino esto en fondo blanco, pues, porque perdí. Vámonos. Gracias, este fue el 5 y 3. Gracias, gracias. Vamos a calentar. Sí, para aplaudir, Marparayo, para que estén ustedes aquí. Ay, verga. ¿Qué es eso? ¿Ese pilladero? No, fondo blanco. No es la madre. Vamos a darle una vez. Estamos bien, estamos bien. Fluidos. Pero a la que no me ponga perderoso. Mire, con esos tragos, te los vas a traer una vez, pero también te puedes ir trayendo, JJ, la primera pregunta shot del programa te la puedes ir trayendo también. Primera pregunta shot. ¿Cómo es ese huevo? Nada de la pregunta shot. Yo te hago una pregunta en el sonarriete y tú decides si quieres responderla o si prefieres no responder y a cambio te tomas un shot. Y seguimos con el programa, no tienes que responder. No te metes en problemas. Todo bien. O sea, o me meto en peo o me hago reverga. Es una de las dos. Básicamente, esas son las dos opciones que tienes. Aquí tengo la pregunta shot. Aquí están los shots. Vamos a ver qué es lo que es. Venga, manón, Marqués. Ay, verga. Primera pregunta shot para Nelson Arrieta. Nelson, organiza de mejor a peor las siguientes generaciones de Huaco. La generación de Dieguito, la actual, la actual. Coño de tu madre. La generación de Luífer, eso puede ser que la anterior. La generación de los hermanos Aguado, la generación Nelson Arrieta. De mejor a peor. De mejor a peor. ¿Puedes responder o puedes beber? De mejor a peor. O sea, los mejores primero hasta el peor. Exactamente. ¿Puedes responder o puedes beber? Tú decías que hacerlo. Va a ser muy egocéntrico, pero... Mi generación. Lleva, mamá huevo, de primera, papá. Ronald Borja y Luis Fernando. Amilcar Boscán. ¿Sí? Salud, vale. Salud, salud. Vámonos, vámonos. Lo logró. No bebió, no bebió. Llévate esto aquí. Llévate, lleva, lleve. No bebió. Verga, ya va. Esto es para amortiguar. Mere, hermano, qué peo. Qué peo. Tan pequeño, aunque sea. Sí, es verdad. Tan pequeño, huella madre. Mira, es una pregunta rara que me dijeron que te la hiciera. ¿Qué? Una pregunta rara que me dijeron que te la hiciera. ¿Más rara? Sí. ¿Cuál es tu relación con Mercurio? Se ve el marpario de Aníbal. Un amigo mío tenía la maña de mandar. A chuparse un culo a todo el mundo, pero disimuladamente. Le decía, chupa Mercurio. Y se me quedó la maña a mí. Cuando quiero mandar a chuparse el culo a alguien, le dije, chupa Mercurio. Bonita expresión, bonita expresión. Muy bien. Mercurio retrogrado me da como un aire así a astrólogo. Ok, muy bien. Mira, y también me hizo que te preguntara que qué tan malos eran los chistes de guaco que venían en el primer CD. No, eran buenísimos. ¿Eran buenos? ¿Cómo es eso? Bueno, no, primer CD. Discos 45. Discos de aceitato, claro. Eran buenos, eran buenos. Es más, eran clandestinos. Y eso solamente se conseguían en un mercado, en un mercado que se llama Las Playitas y en Maracaibo, que es un mercado como de cosas que se consigue cualquier vaina, lo que puedas buscar. Y la gente los buscaba para, precisamente, para grabarlos y escucharlos, pero eso no los podían vender comercialmente, porque eran chistes groseros. ¿Y eran chistes feos? Y gaitas. ¿Qué va a hacer el chiste con gaitas? Canciones groseras y todo. Y no solamente guaco, lo hacían grupos de guaracha, de órganos, lo hacían otros grupos de gaitas también. La versión, no sé si son muchos amos para eso, José López y Simón Díaz hacían una versión de gaitas con chistes. Ok. Esas eran las versiones, pero groseras. Las que hacían ustedes, bueno, ¿tabas tú metido? No, tú no estabas metido en eso. Estaba en el vientre de mi mamá una vez, en la bola derecha. Ok, eran como más antiguos. Wow, qué locos. Pero eran buenos. Mira, y hablando también del tema guaco, esta pregunta se le hizo a Luífer y me dio una muy buena respuesta, y siempre es como un tema de discusión, que es el tema de qué toca guaco, qué género toca guaco. Él dio una buena descripción, ¿cuál sería la tuya? ¿Qué es guaco? ¿Qué música es guaco? Guaco pasó de ser, su inicio fueron de grupo gaitero estudiantil, así tal cual los grupos de gaitas del colegio. Se llamaba Conjunto Gaitero Estudiantil, los guacos del Zulia, en el año 61 o 62. Rega, estaba en la bola derecha, ni por la bola de papá andaba. Y después se llamaron los guacos, después guaco, y pasó de ser un nombre de un grupo a un género. O sea, la tamborera sale de los chimbangles de San Benito, de los negros. O sea, aquí hay colonias de negros, las más marcadas, Barlovento y Bobures. Ok. Barlovento en la costa de por aquí, de por aquí, de Caracas, por ahí, de la guay, de la guay. Y Bobures en la costa del lago de Maracaibo. Esta costa, estos tambores son diferentes, las dos corrientes de tambores. Esto es chimbangles y estos son tambores de costa. Y se fusionó la gaita con este tambor, con este golpe de tambor. Y sale la tamborera, que tiene clave, como la salsa. Ok. ¿Cuál es la clave de la tamborera? No, igualito, pero no es como un toque de gaita, el toque de gaita. Seis por ocho, la tamborera es... Y ahí, guaco fusionó la salsa con la tamborera, y por muchos años fue depurando esa fusión, y llegó a ser un género. Un género al extremo, yo una vez estaba en una heladería aquí, en Miramar, bueno, Miramar, saliendo, oigo un carro, que tiene un tema que se llama Mira Cómo Camina, que no es un tema muy popular de guaco, que... Y oigo el carro, pero a todo volumen. A todo volumen, nada. Y bueno, estos son venezolanos. Entonces la amiga mía, más metida que el coño, Maragucha, en fin, llega y les pregunta, Oh, ¿cómo estás? ¿Ustedes son de Maracaibo? Y los coñitos, ¿qué? Hi, excuse me, I know what you're talking about. Sí, exacto, y ah, ok, y ella le habla en inglés, y me dice, pero ¿y ustedes dónde son? No, somos de aquí, de Estados Unidos, somos de Miami, somos norteamericanos, y es porque están escuchando esa música, ¿no? Eso es una materia que nos están dando en la universidad, estamos estudiando música en la Universidad de Florida, y esto es una... Esto nos mandaron a estudiar esto. Y dice ella, el que canta eso es él. Y los coñitos, no, pues, I can't believe it, 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 motherfucker. Y, oh, ya, no se tomaron fotos conmigo. Qué arrecho, qué arrecho. Sí, sí. Entonces, guaco, género guaco, literalmente. Es un género. Qué arrecho, qué arrecho, qué pinga, qué pinga. En los últimos discos, se me ha dado yo, yo he gustado, perdón a la verga, no ha sido género guaco muchas de las cosas que han hecho, como unos reggaetones experimentales que hicieron que no tienen nada que ver. ¿Para qué es lo que es? Sí, para ver, como siguiendo corriente, que generalmente guaco no se caracteriza por seguir corriente. Entonces, siempre, más bien, guaco ha sido como arriesgado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar más porque se va a arrechar, Gustavo. Mira, es verdad, es verdad. Show más piedrero que hayas dado en tu vida, Nelson Arrieta. No tú digas, ay, que cómo coño yo llegué a esta tarima piedrerísima. ¿Qué hago yo en esta verga? Madre, que una vez saludó a la gente de Huacara, de Estado de Carabó. Ya empezamos mal, empezamos mal. Hay Huacara hecho por aquí. En una tarima que existía la autopista regional del centro de aquí, un terreno, un terraplén, la tarima, y era como una feria para el pueblo. Bueno, terminó el disparo y eso, pues, eso es un tema aparte. Cuando nos montamos en la tarima, generalmente uno no ve la tarima porque está del lado de atrás. Cuando nos montamos en la tarima, había una cerca de ciclón. ¿Sabes cuál es la cerca de ciclón? Alfajor, ¿alfajora qué le dicen? Alfajora es la galleta, la verdad, qué bonito. Me están cayendo bien los palos. La cerca de alambre que son como rombos. Sí, claro, una reja, marico. Una reja no, no. No tiene un nombre, es verdad, tiene un nombre. Una verja. ¿Cómo se llama esa mierda? Alfajor. Pero alfajor no son los con las galletas argentinas. Bueno, nada. Chicos, lo que uno puede escalar cuando se quiere meter en un lugar donde no debe. Eso, eso, una malla de esas. Que son unos rombitos alambres, no me acuerdo. Aquí se usa mucho, verga. Aquí yo no sé nada. Estamos más racaos con ese pelo. No, alambres, chicos. ¿Ustedes saben qué saben? Ustedes saben. Primera vez que ve una tarima con eso en el frente, o sea. Y yo, verga, ¿por qué tal que tienen esa vaina? Bueno, bueno, cuando terminamos, cuando empezamos a tocar, yo solo, no era con Guadalupe, solista. Con mi banda de Valencia y vaina, ya los muchachos sabían, pero no sabían. Sabían que yo no sabía y no me dijeron nada. Cuando empezamos a tocar, que a la gente lo que le gusta es guaracha, vallenato, mierda. ¡Ah, qué sabieron! ¡Bum! ¡Ah! Tiraban la botella. ¿Con tu salsa, tu vaina? ¿Qué pasó, pues? Sí, pero esa gente no, no, no. ¿Esa gente no escucha salsa? No, no. Berengue, guaracha y vaina. Las botellas pegaban en la cerca. ¡Pum! Vaso, paga la mierda, ¿qué es esto? Nos tocamos tres canciones y nos bajamos. Eso fue lo peor que he vivido en mi vida. Guacara, gracias por tanto. Pero después se reivindicaron. Cuando llegó un alcalde civilizado y como que tal y cuestión, y tocamos en una feria ahí y hubo un solo muerto. Mira, un solo muerto y no hubo cerca, no había cerca. Mira, y todo lo contrario, un show que recuerdas como alguno muy especial, uno muy bonito, uno que hayas dicho, coño, este show fue importante para mí y nunca pensé que podía llegar a esta tarima y me monté en esta vaina. Coño, en el Fillmore, casualmente aquí en Miami. En el Fillmore, un supervenio. Sí, sí. En el Fillmore, de verdad, el hombre. Epa, eso no fue hace nada. ¿Eso fue hace poquito? ¿El año pasado? Hace poquito, ¿verdad? Yo me acuerdo. En noviembre fue. ¿Noviembre? No, responde. Pero tú, Ronald. ¿Ese quién es? A ver, yo pensaba que era el manajer mío. Yo preguntando de vergas a él y... No creo que está al lado, ¿no es él al lado? La vaina. Di palabras, huevón, que no te veo. ¿Tú? ¿Sí? Ajá. Ese fue bien bonito, bien bonito. ¿Tocaste tú con Ronald y... Con Ronald y Oscarcito. Y Oscarcito. ¿Qué tal? Coño, es rechísimo. El venue increíble. Y también sacaron una canción reciente, los tres, ¿no? Sí. Y de hecho, el motivo de ese concierto fue... La canción. Empezar una gira con ese nombre de la canción. Pero bueno, coño, no se ha dado porque... Oscarcito ha tenido que viajar a compromiso, fuera y tal. Mira, ¿y hace cuánto fue que sacaste tu libro, tu biografía? Mi autobiografía hecha por mí mismo. Ajá. El año pasado. Pero eso está en este envío. ¿No la has sacado todavía? ¿No ha sido publicada? Sí. Yo sé que tú estabas trabajándola con Marían Valero. Con Marían Valero, sí. Ajá, yo sé, vi una vaina así. Con Marían Valero. No vas a empezar la pregunta. Ajá. Y está en Amazon. Pero no hemos hecho el lanzamiento oficial, por bueno. Pero está escrito ese libro. Sí, sí, sí. Y se revelan cosas, hay chismes. Bueno, medio pajugo ese libro. ¿Medio pajugo? O chapate, dice cosas. No, no, no. Pajugo digo yo de que no hay cosas así, polémicas. Que mi vida no es muy polémica. Lo más polémico que tengo es que soy maracucho grosero y... Le entraste a cuñazo a un suegro porque te pegó en el chavete. Bueno, ahora sí la gente va a empezar a verme como polémico. Nelson Arrieta, ¿cómo te llevas con ese delicioso elixir de Jesucristo que se llama anís? Ay, verga. Supongo que el sabor al anís me gusta. Yo vi el programa de Acier y la verga era una fobia con el anís, ¿no? Porque está asustado, asustado. Igual de Acier salió parado, divino, completo ese día. Vamos a hacer el anísazo, cortesía de los panes de Anís El Moro. Mi anís favorito. Este es una maravilla. Como dirían mis amigos de San Agustín, en Caracas. San Agustín, Mari Pérez, Simón Rodríguez. El anís nutre. Porque anís con yogur, beben anís con yogur. Claro, claro, claro. Te nutre, te alimenta. Mira, hay dos shots que nos trajo el querido JJ. Ay, verga. Solo uno de esos shots tiene anís, estimado Nelson. Para ver la... El otro, no lo puedes oler, lo puedes ver, pero no lo puedes oler. El otro tiene agua. Entonces, los dos nos los vamos a tomar al mismo tiempo. Y el que arrugue la cara, bebe doble. Tú eliges, yo no voy a elegir. Tú eliges cual quieras tomar, yo elijo el otro, no hay problema. El que arrugue la cara, bebe doble. Este es el anísazo, cortesía de los panes de Anís El Moro. Que nos apoyan en este programa y que, bueno, mira. No respondo. Me han regalado buenos momentos a estos chicos. No, el anís, mi hija de pin. Lo único que dicen que el ratón que es magistral, ¿no? No, ni tanto. Yo prendo tamán y frío, frío, sin nada. Frío, frío, sin nada. Coño, pasa coladito. Pruébalo con yogur. También lo he probado con yogur. Ajá, entonces. Ajá, agarra el que tú quieras, agarra el que tú quieras. Siempre por la derecha. Ok, yo me agarro a este, ponlo aquí, ponlo aquí. Nos lo tomamos al mismo tiempo. El que arrugue la cara, bebe doble. Vámonos. Uno, dos. No, tu madre. Coño, pero ni siquiera lo trabajaste un poquito. Tráemele otro, que ni siquiera vale, ni siquiera pudo. La idea era... Oye, hubieran flambiado uno. La idea era que trataras de no arrugar la cara. Los dos, a ver. No, hacer agüita. Claro, uno agua y el otro anís, así funciona. Vente, yo te lo echo acá, vente. No es su madre. Sí, está venido. Joda. Se me fue por la... Bueno, este es congestionante, este es flatulento. Listo, ahí, vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Ah, por favor, vámonos, 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 tómatelo completo, vámonos. Pero sí, eh. Eso es, porque arrugaste la cara, te quejaste mucho, te quejaste mucho. Y de esta manera pasamos del anisazo, del parájano y el moro, de una a coger, cazar y matar. Coger, cazar y matar, ha jugado, coger, cazar y matar, estimado... Coño, lo vi y es muy bizarro eso. Tres opciones que hacer con cada una de ellas. Sencillito. Con una te casas, a otra la matas y a otra te la... Pero ojalá que fuera puras féminas, porque he visto programas que salen hombres. No soy homofóbico, pero... Y puede que hasta amigos tuyos. Coger, cazar y matar, Argenis Carrullo, Betulio Medina, Neguito Borja. Argenis Carrullo, Betulio Medina, Neguito Borja. Argenis, me va a perdonar Argenis, pero te mato para el coño, porque ni me caso ni te cojo. Con Neguito, en mi caso. Y Betulio, ponete en cuatro. Más nada que decir, más nada que decir, ok. A lo mejor Betulio cuando... Y ese gañote duro. Mira, coger, cazar y matar. Marían Valero, de quien acabamos de hablar recientemente. Coño de la madre. Roxana Díaz. Coño de la madre. Dora Matzones. Coño de la madre. Está bueno, está bueno. Verga, está bueno. Verga, no me la quiero coger a las tres, pero... The same time. Dime, coger que se matan. Marían Valero, Roxana Díaz, Ramazones. Madre, hermano. Verga, cazar. Un Dora Matzones. Esa es una frustración. Más que la conocí una vez. En La Guaira. En un concierto. Quedé frustrado. Marían, ya te he cogido. Me cojo a... Rosa Nadia. No, vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Vamos a seguir esto, ¿verdad? No sé ni qué pasó. Te casaste con Dora, ¿no? Me casé con Dora. Mataste a Marían Valero y te cogiste a Roxana Díaz, pero que hiciste. Sí, porque ya Marían Valero. Pero ya no había que aclarar eso otra vez. Perdón, hermano. Esa es la parte que estaba tratando. Fuimos novios. Fuimos novios. Bien pa' jugo yo. Ocho meses con la caraja y no me la coja. Es verdad, verdad. Y no, verdad. Y no la mato por odio. Vamos a pasar, Nelson. Vamos a pasar al siguiente. Coger, cazar y matar. Rubén Blanes. ¿No me querían emborrachar? Pues responda. Coger, cazar y matar. Rubén Blanes. Me caso con Rubén Blanes, ya. Gilberto Santa Rosa y Lanchester. Bueno, nada. Gilan, perdóname. Te mato pa'l coño. Y me cojo Gilberto. De hecho, aquí ya en la T. Y me caso con Rubén Blanes. Coger, cazar y matar. De la madre, vale. Pero hasta cuándo? ¿Cuándo se acaba de estar bien? Venga, 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 venga. Oño, gracias por acto de magia. Tú eres un falo expuesto. Coger, cazar y matar. Ronald Borjas. Luis Fernando Borjas. Gustavo Aguado. Coño, de la madre. De coño, de su madre. No, me caso con Ronito porque yo lo quiero mucho. Es mi hermano. Se puede casar incestuosamente. Bueno, valiente. Coño, me caso con Ronita. Pero Gustavo es muy feo con ese. Bueno, Luis Fernando tampoco tiene el culo peludo, me imagino. Es que está muy arrecho eso. Bueno, Gustavo ya tiene setenta y pico de años y está por morir. Mato a Gustavo. ¿Listo? ¿Y me cojo a un lumio? Listo, claro que sí. Estaba fácil, estaba facilita. Ok. Coger, cazar y matar. El alcohol da una lógica... Te da una lógica bonita. Diferente, una perspectiva diferente. Coger, cazar y matar. Bad Bunny. Daddy Yankee. J Balvin. Se fue a un volverguero hasta que llegó el programa. No, mato a Bad Bunny. Sin ningún resquemol. Pero no porque le tenga rabia particular, no lo conozco. Medite. ¿Por qué no medita Maluma? Maluma me lo cojo fácil. No está, no está. Está solo Bad Bunny, Daddy Yankee y J Balvin. Nelson, coño. Llámate a uno, ¿no? A Bad Bunny. Me caso con Daddy Yankee, que es el único, uno de los pocos reggaetoneros que me anota. Y me cojo al loro ese, al de colores. Al loro, muy bien. Coger, cazar y matar. Maracaibo, Caracas, Miami. No, me caso con Maracaibo. Me caso con Maracaibo. Me cojo a Caracas y mato a Miami. Está fácil. Coger, cazar y matar. Nando de la gente. Leonardo Villalobos. Daniel Sarcos. Con la verga me caso con Nando, ese es un mal parido. Ese es amigo mío, pero es muy mal parido. ¿No mataste a Nando? No, 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 no. Me lo cojo, por coño madre. Lleva a Nando. Coño, el que menos trato es a Leonardo, ese lo mato para el coño. Lo mataste. Y me caso con un Daniel Sarcos. Viste, vas para Dominicana, viví feliz. De bolo, está bien. Coger, cazar y matar. Emblemas femeninos de Maracaibo. Coño. Chiquinquirá Delgado. Me caso ya con esa. Sasha Fitness. Me caso para cogemela muchas veces. Otra vez. Chiquinquirá Delgado. Sasha Fitness. Lila Morillo. Está bien. Coño, con el respeto que me merece Lila, pero también está en el mismo caso Gustavo. Lila. Chiquinquirá mi caso. Mi caso. Declarado. ¿Sachita? Y me cojo a Sasha. Con, con. Con. Coterránea y todo, pero bueno. Claro. Con todo el respeto que le debemos todos al Fit9. Eso. Mira. Mucho respeto, con mucho respeto a su esposo, me la cojo. Siguiente. El último, el último. Coger, cazar y matar. No, 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 no. Coño, tu madre. Me acabo de echar dos shots de vergación. Bueno, era pastelitos, mandocas y tequeños, pero me parece que tomas esta vaina también como unos enfermos. ¿Cómo? Pastelitos, mandocas y tequeños. Sí. Bueno, lo más cogible es la mandoca. Ya viene con la forma. Queda el tequeño y pastelito. Me caso con los pastelitos. Y me cojo los tequeños. Chicos, terminamos de coger, cazar y matar. Aplausos. Cuando blanco. Y además, llega el momento especialísimo. ¿Qué verga le están echando a esto? ¿Quién es la bartender? ¿Vos sois la bartender? Nelson. Simenita, yo te vi muy niña. En Valencia. No, es una muchacha grande. Mira, conozco a tu mamá de Valencia. Era amiga de Patricia León. Mi gran amiga de Valencia. ¿Tú conoces a Patricia León? ¿Y por qué coño me estás haciendo esto? ¿Me quieres dejar el ridículo aquí? Nelson, fondo blanco y el primer y esperado pipi break del programa. Pipi break, muy importante. Ok, vámonos. Estos nosestamos en Trogrados con Nelson Arrieira. si no imaginan empieza el programa en inglés y todo drogado oye Omar God miren chicas a ver seguimos en entregados después de este pipi break con el señor Nelson Arrieta acompañándonos el día de hoy mojarte el tequeño en el vodka ¿de quién son? es bueno de los hand of food de los hand of food caray que buenísimo bueno bueno mojalo bueno bueno un muchacho que sabe un tipo que sabe mira Nelson llega el momento ¿viste? te viste lo estoy diciendo la gente no me para la gente piensa que yo no sé yo sé tiene que patentar esta vaina claro que salsa rosada el coño con vodka llega el momento de hacer la verdad o reto pepsi verdad o reto pepsi tenemos dos opciones la verdad o el reto cortesía adivina de quién de las panas de pepsi ¿cuál es tu premio pepsi? ¿qué te ganaste tú? frecuentro pepsi ¿de qué? cantante salsa video video buen video tema ¿y estás nominado este año? ¿eh? dime cómo hago ah yo no yo no esta año no yo esta año no esta año no echándole bolas en miami ¿no? aquí con pepsi ¿qué no vamos a nominar a este muchacho que tiene un webshow en la guaira gracias pepsi por el apoyo a ver verdad o reto pepsi verdad o reto pepsi ¿qué quieres la verdad o el reto? ¿qué quieres? coño su madre no sé verdad honestidad o reto verdad vale estoy propenso a soltar el yo-yo en esta mierda verdad que de todas maneras vos he cogido siempre la verdad mal palayo porque he visto unos programas está rara la pregunta ¿y cabe ahí? yo no me sé el contexto sí la pregunta es la siguiente echa el cuento de la marafrina ¿de la qué? marafrina maracucha cifrina marafrina echa el cuento de la marafrina que quisiste enamorar cantándole las canciones de guaco antes que se estrenaran como es su madre vale ¿quién coño revela esa mierda? no sé eso nunca me lo habían preguntado ahí te agarra pues ¿qué pasó? ¿qué fue esa muchacha? ¿qué pasó? ¿qué es levantarte un culito con canciones guaco? usted tiene en la nómina una bruja maracucha de hecho sí marico sí una caraja que me empepó era bellísima todavía es bellísima me la conseguí en Home Depot hace como dos años y estaba igualita y cuando regálame tu amor esa fue la última canción que entró en el disco del de 1991 creo 92 no me acuerdo cuando esa canción la consiguió Gustavo la conseguimos con el grupo Cuarto Espacio con Omar Hernández que es un cantautor cubano excelente que vive aquí en Miami estaban de gira por Venezuela y nos dice que tenía varias canciones cuando nos muestra todas las canciones guaco Gustavo escogió regálame tu amor y él quería cantarla y yo estaba cayéndole a esta chama a esta muchacha y la única vez que la di a Gustavo para que me diera una canción fue esa le dijiste dámela Gustavo me le puse como el chiste al monaguillo dámela 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 cuando le dije verga hermano es que le estoy cayendo a una chama que verga que si le canto esa canción me va para bola y efectivamente y Gustavo te dijo ah era por coger toma la canción pero bueno si es para cógetela dale y si hubieses avisado de hecho hay una improvisación que dice Catira yo te lo juro y él porque era Catira así como Simenita y pero no le paró bola entonces no sirvió mucho no sirvió mucho pero bueno ahí quedó para la historia ahí quedó la historia de la canción una belleza una belleza perfecto mira Nelson vamos a jugar otro juego en el programa este juego se llama no este juego se llama 6 grados de alcoholización es un clásico esto de los viejos del programa de los si 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 te explico como funciona no tenía chuleta de eso que el caballero JJ nos va a poner aquí en la mesa 6 fichas cada ficha tiene un personaje en cada lado entonces vamos a revelarla para decirte que son cada uno y después vamos vamos viendo que es lo que hace por ejemplo si te sale Cristiano Ronaldo o al que le salga porque vamos a jugar los dos si nos sale Cristiano Ronaldo tenemos que competir gritando siu el primero que se quede sin aire bebe el grito de Cristiano él hace siu cuando mete gol dice siu el último el primero perdón que se quede sin aire que había visto que hace así pero no sabía que decía siu el primero que se quede sin aire bebe ok perfecto o sea lo tenemos que hacer los dos exactamente si sale Gustavo Aguado le echamos un poquito de agua al trago para hidratarnos mejor es decir lo ponemos más Aguado hasta marico seré si sale una estampita de la chinita es porque se ha apadiado ¿qué? si sale una estampita de la chinita es porque se ha apiadeado apiadado voy otra vez apiadado si te sale la chapita si te sale la picha de la chinita es porque se ha apiadado de tu alma y entonces no bebes ok coño chinita protegemos me costó ok si te sale Gerard Piqué aquí ¿me coja Shakira? no bebes un segundo por cada cacho que hayas montado mala verga si has montado cacho diez veces son diez segundos si te sale Shakira ahí si me asfixio bebes un segundo por cada cacho que te hayan montado coño ok ok y si te sale un alcabala epa ciudadano muestra sus papeles si no tienes encima la cédula venezolana te sale beber o da pa'l fresco me tienes que dar unos dólares ahí vemos si sale ok entonces vámonos vamos a voltearlo ¿y cuántos turnos tiene ese? son tres son seis perdón entonces tres pa' cada uno facilito agarra ahí mezcla mezcla tú si quieres también revuelve ahí como si fuese un minuto como tú quieras y agárrate el tres tú yo ni voy a ver agárrate el tres el tigre de carayac agarra tres tres agarra tres agarra tres empiezo yo empiezo yo para enseñarte cómo es la vaina me salió el alcabala tengo que mostrar mi cédula dame acá ese coala que está ahí dame acá ese coala que está ahí porque si no voy a beber no quiero beber a ver ¿tienes cédula ahí coño? claro papá dame acá dame acá mi cédula bienvenequita papá dame acá ven acá ¿dónde estás? ven acá ya va ok ok vente vente mira aquí tengo aquí ¿qué quieres ver? la huevona en la yaca esa tienes de toda mierda tengo aquí mira licencia florida agárrate la licencia florida ajá pero la cédula mamagueso que agarra la cédula también vale y este chubo ¿quién es? este chubo no es él yo soy yo yo soy yo se huele bienvenequita la huevona en el cari marihuanero ajá y ¿qué hago yo? nada nada ahora vienes tú con una ficha tú con una ficha saca una ficha ¿qué sale? me siento despeinado y no tengo pelo saca una ficha para ver te salió Cristiano Ronaldo ok perfecto vamos a gritar al mismo tiempo ¿cómo es? siu 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 el primero que se quede sin aire tiene que beber ok vamos al mismo tiempo ok uno dos tres siu yo perdí ¿qué pasó? me emocioné antes de tiempo Nelson perdí parido yo casi quedo inconsciente ok voy yo voy yo con la otra voy yo con la otra me salió la virgen de la chinita papá entonces te protegió la virgen a vos no me cayó me cayó se apiadó se apadió se apadió se apadió se apadió de mi alma dale pues ha salido Gustavo Aguado echa la agüita echa la agüita para apagarte el trago te vamos a apagar el trago porque se le ha gustado Aguado a favor a favor esto es como una versión de la chinita pero muy bien gracias exactamente ahora voy yo me salió Shakira ajá las veces que te han pegado cacho sí no la sé yo voy a beber uno largo por si acaso porque me tienen que haber pegado cacho alguna vez nadie está exento uno no se salva entonces voy a palabras de Gustavo Aguado nadie está exento y también cinco estrellas papá pero bueno coño ahí ahí se cogieron a mi novia como diez veces aquí espera dígalo coño ok te falta una ay ya te falta piquepa sácala sácala no es la madre bebe por cada cacho que hayas pegado dame un número dame un número no buscamos una bombona la bombona esa de filtro bebe 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 pedir una ambulancia varón y terminamos el segundo juego del programa lo que quiere decir que viene la segunda pregunta shot segunda pregunta shot Nelson Marrieta segunda pregunta shot pregunta que tú decidas responder y seguimos adelante como ya hiciste o bebes y cambias la respuesta por un shotsazo espero la pregunta ¿no? claro hermano ya no me sé el orden de los factores no no espera la pregunta espera la pregunta segunda uy uy coño nada tú me has arrancado con el perro y voy a responder estoy seguro que vas a tirar un vergazo vamos a ver ahí está tu cuídalo después no quiero cuentos cualquier verga que editen yo vi muchas entrevistas tuyas para prepararme para esta entrevista ¿sí la verga? sí claro claro y lo vi con el equipo entregrados y demás ¿viste la de Nando? vimos mucho la de Nando es una de ellas la de Nando están basadas muchas de estas más apariciones que han pasado aquí para que veas tú hablas mucho acerca también de cómo fue tu salida de Guaco en muchas ocasiones en varias entrevistas has hablado acerca de que tuviste fricciones con una persona que medio alimentó una narrativa en tu contra como para que en un momento dijeran y que mira ya vamos a sacar a Nelson de la banda y creo que hasta esa persona después se terminó un problemando con el Guaco de otra manera ¿no? ¿qué tengo que hacer? ¿denunciarlo? Nelson Arrieta pregunta a Shot nombre y apellido del carajo que hizo que salieras de Guaco nombre y apellido del carajo que hizo que salieras de Guaco Carlos Rojas ¿qué? ¿qué orejas? ah no orejas no 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 Carlitos Rojas Carlos Rojas rojita ah rojita uno que fue de manera de Guaco a la vera me chispié por hablar del mar para yo Carlos Rojas fue el responsable no me la van a editar ¿verdad? hey no me tomé el shot ¿no? no no ¿te lo tomaste? no 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 pero festejo esa vaina no 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 vámonos vale no me edites esa vaina no edite un coño el que edite le cae la madre lleva dos preguntas yo respondida Nelson Arrieta huevones yo soy un vergo Nelson Arrieta yo soy un vergo vergatario es verdad hace rato hablamos de los olores para ti estoy estoy el alcohol estoy viendo que me pone reflexivo ah este la risa tiene la barpalaya esa la traemos solo por eso para que se venga a reír excelente pero quien es no pregunto ¿cómo te llamas tú? no no es anónima después ahora no me la presentai ajá para felicitar de por tu risa ya se me olvidó huevones te pone reflexivo el alcohol ajá me pone reflexivo el alcohol y ya no se me olvidó mejor mejor se pone me pone reflexivo y me pone olvidadizo porque te ibas a poner la paja de gente yo me di cuenta que mira tú coño de tu madre que no ¿será? yo creo yo creo mira bueno me recuerda más tarde hablamos de los olores de los olores en tu vida dime tres olores que sean demasiado tumbagüevo para Nelson Arrieta que te digas yo huelo esto y me voy afriticas una si pero ese es el menos el menos tumbagüevo es ese lo que me dice y todo el mundo está yo que no sé demasiada información hay una falsa creencia volviendo a lo reflexivo hay una falsa se van a reír todos mis amigos todos 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 se van a reír de esto que está pasando en este programa nadie me ha visto así ni yo me he visto así ni me he visto ni me he desvisto pero a ver ya no se me fue la vergüenza no los olores los olores tumbagüevo los olores tumbagüevo los olores tumbagüevo que hay una falsa creencia de que el chocho dice ese cuca dice ese papo dice ese vagina dice ese órgano femenino huele mal eso es mentira pero hay mujeres que como que le echan el cuento de coñita y quedan marcadas y creen que si eso huele a pescado es normal el olor a pescado intu intu de chocho intu de cuca es el olor más tumbamachete que hay en la vida quiero hacer una película que se llame intu de chocho intu de chocho intu de chocho Netflix Leonardo Padrón toma la idea pero me das crédito coño de tu madre pero si el olor a pescado ese es uno hay olor y la gente no se imagina hay olores peores intu de chocho que el olor a pescado es una trilogía da mucho más una vez no voy a decir el nombre por supuesto estaba con una muchacha en el carro intu de car y estamos en el tejemeneje que tú que yo que tal y cuestión beso tal bueno tal cuestión tenía un body así que no tenía yo acceso a las pechugas bodies con botoncitos aquí y cuando por fin llego al acceso de los botoncitos del body dígase ese broches clic clic emanó una nube espesa de total repulsión similar a un container de basura con ratas burros cualquier animal muerto ahí eso no me bajó el huevo me lo mató como por un mes me asesinó el machete lo tuve que resucitar tuve que ir a Haití a buscar un vudú para que me levantara el huevo wow 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 y después viene el olor de la fritica o sea que en pocas palabras lo que te vas a hacer las totonas con poca higiene con poca higiene sí pero eso es la falsa creencia de que de que eso llena pregunta clásica del programa cuál ha sido la cuenta más cara que ha pagado Nelson Arrieta que yo he estado en un lugar y ya has pagado una cuenta que hayas dicho pácata mira una cuenta cara una cuenta cara ¿dónde? yo no me autocalifico como pichirre pero tengo un sexto sentido para prevenir esos casos cuando yo beco primero yo no bebo entonces no me pueden meter en una cuenta cara tú eres lo que dice vamos a dividir esto pero quitando las botellas de ustedes pedazos de marico con las largas pago lo que ustedes se bebieron ¿qué me tomé yo? ¿qué me comí yo? esto, esto, esto ok pum pongo 100 dólares más chico que saca el teléfono y la calculadora cuando llega la cuenta bueno lo jugaré diciendo no, no no llego a ese extremo pero si es más mis amigos siempre salgo con amigos rara vez salgo con gente que no me conoce y mis amigos ya saben que ese es el modus operandi pues a mí me tienen que sacar de las cuentas esas de mil dólares y dos mil dólares pero cuando les ha sido la más cara pues que recuerde capaz una papa que te pegaste un culito una familia saliste a comer unos 100 dólares con una pareja así en una no sé especial no seas pichirre pero es que lo bebo bueno las cuentas pero 200 dolitas papá pero donde fuiste comer cachapa para allá donde quieres ahorita coño bueno coño tu madre tú cuántos gastas coño pero papá tengo una pinta de pichirre 200 dólares aquí llevar una jeva para un lugar chévere no tan chévere pero bueno ahorita 200 dólares en Caracas son dos hamburguesas y dos pepsi que estás hablando coño pero Caracas está más caro que aquí la verga loca mira cuál es la persona más famosa que tienes en tu whatsapp al alcance de un mensaje que le manda un mensajito y te responde ¿qué pasó en el sitio? ¿todo bien papá? Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa coño ladra tu recuerdo como dicen los malas un caballero me persigue por toda esta soledad claro me pega a mí así mismo tú no eres cualquier huevo la canción con Bico sí lo grande que es perdona ay amor que hace buena mano mira mira me dijeron que tú eres una máquina una máquina una fábrica de sexo de chistes malos así y me enorgullé un chiste malo bueno un chiste malo buen chiste malo está la cuchara no perdón el el tenedor y el cuchillo hablando eh papá ¿qué fue? papá ¿cómo está la vaina? bien ¿y tú? estaban medio marihuanaos ah que más y tú ¿qué hiciste ayer? y yo marico yo pullé un un bistec y vaina coño ¿y tú qué hiciste? no yo piqué una naranja por la mitad coño que de pinga y va pasando la cuchara así como a 100 metros dice mire y va la cuchara vamos a llamarla para que nos reunamos los tres cuchara y la cuchara 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 y la cuchara no le parábola ay parece que no es cuchara ella sabe de humor wow inesperado no le voy a venir no le voy a venir no le voy a venir wow wow nunca había escuchado ese chiste no no pero salió por eso está bueno y hay otro de las donas si querés láncetelo láncetelo una fiesta de donas glaciadas puras donas glaciadas una fiesta exclusiva pues y pum 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 una dona y de pronto coño bájale volumen y abre la puerta pero te va a reirarte deja que llegue el remate vale y abre la puerta y una dona plain sin nada y le dicen ¿qué haces aquí desglaciada? bueno bueno buen chiste buen chiste marico son tan malos que son buenos la gente no entiende esa imagen es un arte mamagüeso guau 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 mira Nelson te quiero hacer una pregunta íntima acá coño íntima acá entre tú y yo que no solo lo sé para la gente me dijeron me contaron tus amigos que cuando en tu vida adulta llegó el momento de que te diste cuenta como que coño como que se me está cayendo un poquito pelo tú dijiste sabe a culo me voy a raspar esta verga yo no ando con un huevo nada yo asumo mi vaina como es es así ¿qué le dirías a un muchacho comediante de 32 años de portopíritu que empieza a ver que aquí empieza a ver como un vacío como un vacío para verte para verte ¿qué edad tienes tú? 32 no pero no es un me estoy preocupando me estoy preocupando ¿tienes herencia por parte materna? sí de calvicie por parte de mamá sí hay un par hay un par y lo peor es que son peluos acá hueco acá eso se llama la calva del papa tipo cura tipo calva religiosa tiene una incipiente verdía que bello está ahí pero a veces me paro en la mañana y digo que son estos pelos en la almohada papá ¿qué es esto? coño estoy en ese peo estoy en ese peo bueno brother depende si sientes mucho frío en la coronilla ponte un peluquín o una una vaina esa de judío si no ráspate la cabeza ¿y cómo manejas tú el frío el sol? joda lo mejor del mundo es esto aparte de que es un tema de conversación aparte de que las mujeres no sé tienen una debilidad por la forma fálica evidentemente y es ay mi amor para ver es muy brillante para ver para tocarla ella quiere y JJ también el mago JJ hace rato me dijo bueno manos ove hace rato me dijo que no que yo quiero yo quiero pulirlo para decir sale un truco te va a salir cualquier verde de la cabeza pero si no no gastas en champú no te peinas sales rápido yo mismo efecto ¿y tienes algún cuidado? si bueno me efecto con mi crema de afeitar mis navajas yo tengo un protector que compré en Amazon valga la cuña que es un protector que impide que se oxiden las hojillas duran más y no estás rara vez me sale así como una pepita una cosa yo mismo me afeito cero mantenimiento tengo 15 años que no veo un barbero y de pinga y dirías que tu vida mejoró te paráis te cepilláis los dientes y ya estáis listos increíbles es que sabes que me da miedo es que tú es que esto va a sonar raro pero tienes la cabeza rara si te va a decir tú tienes buena cabeza te iba a decir pero iba a sonar horrible pero está es como simétrica yo tengo un ligero ¿cómo lo llamaría? ¿aplanación? no un ligero guay que hay puro lameda o sea agarraste la referencia que los abuelos y los tíos acá agarraron la referencia es como un leve como huevito acá como un chichón que nunca se quitó aquí está entonces yo siento que vas así y sigue como huevo guay que hay puro lameda si es lo que me voy a hacer recho ¿no? no importa no importa ok mira no no ahhh bebe me has arrascado coño esto es épico Nelson ¿cuál es tu opinión acerca del reggaetón? tengo que beber yo no tengo nada en contra del reggaetón pero tampoco mucho favor pero tampoco tengo favor no todos los géneros que han salido lo que admiro del reggaetón es el que no se cansan de trabajar y son están puestos para eso todos los géneros que han salido la lambada que si la vera que han sido efímeros y se han ido y del reggaetón auguraban eso eso va a durar dos años tres años y se va para coño y nada que ver se estableció se arraigó llegó a mercados donde no había llegado nunca es más ya es mundial y es el género más fuerte no se puede negar eso lo único que no le critico al reggaetón porque no son los reggaetoneros ni los que hacen ese tipo de género ni el público es la industria que ha dejado a un lado a los demás géneros para centrarse eso es lo que da plata si exactamente esto es lo que da plata que es válido también para los coños que hacen negocio de bola pero coño han dejado huérfano a la música o sea de géneros que son musicalmente muchos mejores que el reggaetón o sea el reggaetón es un género básico de música básica de letras muchas veces hasta que van en contra de la moral que yo no soy un coño muy moralista ni inflexible pero coño hay otros géneros que por qué no darle cabida a otros géneros y que la gente escoja porque no están dando billetes ahorita es sencillo pero eso no es como te digo yo pero entiendo el argumento artístico de tu parte la promoción si una disquera es más ellos pegaron el reggaetón cuando no nadie lo quería y lo pegaron y lo dieron y le dieron y le dieron hasta que lo pegaron igual puede pasar con los otros géneros si me agarran a la salsa y le dan y le dan y le dan y le dan y la van a pegar porque tienen las herramientas y los instrumentos de promoción y ahorita con las redes es más fácil de hecho yo me mantengo por las redes y los artistas de otros géneros nos mantenemos es por las redes y los públicos que antes llenaban estadios para un concierto de salsa o para un concierto de balada con Lifonsi o Luis Miguel 10 mil personas 15 mil personas ahora se han reducido a mil personas entonces coño eso es lo injusto que yo veo el género puede el reggaetón puede vivir para siempre la vaina es que no mate a los demás géneros mira Nelson y tú crees que ya tienes el suficiente poder de convocatoria en nuestra cultura pop venezolana para que si en algún momento Dios no lo quiera trágicamente tú fallecieras Edo ya tiene una caricatura preparada tuya la tiene guardada en una carpeta tipo que si se muere Nelson Arrieta publicar zen y ya sales tú tú encima de un 4 volando sobre el ávila que si tú quieres decir que si soy un ícono a ese nivel de que Edo ya te tenga guardado que ya coño se nos muere Nelson no hay que tener ese post listo coño nomás que he conocido a Edo una vez me cayó muy bien y es un tremendo artista ojalá que tenga eso ya guardado ojalá 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 la tenga pero no estoy seguro Edo al favor ten ese formatico por ahí porque uno nunca sabe mira Nelson ¿qué prefieres? volverte el músico más grande de Latinoamérica mierda pero solo pudiendo cantar pero marisco no no mentira eres el músico más grande de Latinoamérica ¿qué prefieres? convertirte en el músico más grande de Latinoamérica pero solo cantando trap y reggaetón o tocar lo que te dé la gana pero más nunca vas a ser más exitoso de lo que eres ahora más nunca vas a pegar un tema pero puedes cantar lo que te dé la gana pero más nunca voy a pagar ni un tema ni un tema más nunca o sea más triste que mucho hoy no es el tubo exacto lo que eres hoy es lo máximo que vas a hacer el resto de tu vida pero puedes hacer lo que te dé la gana o ser el músico más exitoso de Latinoamérica así con mucho real y protitud pero no sé si soy huevón o es que la ética va por encima de todo pero te quedas prefiero que ame como estoy estás como estás ahorita y relajado sí es valio es valio es valio a la bola ¿qué prefieres? este público sea huevoneo ajá ¿qué prefieres? dele en aguardiente de todo malayo ¿qué prefieres? ser electo presidente de la república independiente de nada ser electo presidente de la república independiente del Zulia en el momento que se independicen pero más nunca poder probar ninguna comida maracucha ni tequeñito ni batacón ni tequeyoyo ni agüita sapo nada o poder comer toda la comida maravina que te dé la gana pero más nunca volver a pisar maracaibo ajá qué jodido qué prefieres ser electo presidente del maracaibo independiente pero no puedes comer ninguna comida maracucha pero nunca ni siquiera escondido nunca o más nunca volver a maracaibo pero comer aquí lo que te dé la gana no prefiero ser presidente pero ir para maracaibo pero ir para maracaibo de tu gente te saco el culo a dar todo un barrancho y la ve mira nomás ¿qué prefieres? ¿de quién? ¿qué prefieres? ¿beber agua del río Guaire o beber agua del lago de maracaibo? del lago de maracaibo así con lena y toda verga lenteja del lago claro chicos yo prefiero el Guaire el Guaire es pura mierda ¿qué fuera un pupú? ahora que era el lago de maracaibo petróleo ahí todo podrido que te sale una vaina y te mueve no te convierte en una vaina radioactiva yo prefiero mi pupú pero sabes mi pupú caraqueño dámelo mi pupú caraqueño más sabroso mira volviendo a lo reflexivo químicamente el petróleo y el agua del lago no se mezclan la mierda del Guaire se diluche me salió científico y eso siempre te vas a comer mierda si agarré un vasito de agua eso va a tener contenido de mierda salió por la mierda muchachos por la mierda del río Baire vamos a hacer es más te invito a tomar agua del lago mira Nelson vamos a hacer el parley curdo en este momento parley un parley ¿tú has jugado un parley? que si unos caballos es una cosa cuando carajito mi tío me llevaba este es el parley curdo cortesía de betsamerica007.com grandes aliados a este programa yo en betsamerica me jugué de todo la champion NBA ahorita pegué que ganaron los warriors me metí una plata pegué que el Madrid iba a ganar me metí una plata claro que sí papá y ahora me jugué pero asesórame porque yo no soy jugador me jugué un parley sobre tu vida sobre mi vida sobre tu vida en betsamerica007.com que vivan los pequeñados si tú me dices que yo pegué mi predicción mi parley del 50% para arriba quiere decir que yo la pegué bebes tú si es el 50% para abajo no la pegué para un coño una madre bebo yo ok sencillito una predicción acerca de tu vida Nelson Arrieta de aquí a 5 años usted saca un tema con su ídolo Rubén Blades esa es mi predicción esa es mi parley de aquí a 5 años el señor Nelson Arrieta saca un featuring con Rubén Blades yo te bendigo esa lengua amén ok del 1 al 100% que tanto piensas que le voy a pegar coño 90% 90% bebes tú marico no importa bebe 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 bebo pero que se haga la verga coño pero ojalá ojalá con el maestro Rubén está bien ojalá yo me lo jugué yo estoy seguro que sí papá amén amén yo seguro que sí vamos para allá vamos para esa vamos para esa pero ahora sí querido Nelson llega el momento del último juego del programa ajá ¿se va a acabar? sí se va a acabar ya ves que no se ríen igual ya está enrascado también mira vamos a jugar Ra 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 ¿cómo funciona Ra Ra Ra? en este bowl coño eso no lo vi en ninguno de los programas en este bowl hay canciones escritas canciones famosas cada uno de nosotros va a sacar una letra perdón un papelito que tiene una canción ¿no? y luego vamos a elegir una sílaba y cada uno de nosotros va a tener que tararear esa canción solo con esta sílaba ¿no? algo como la gaita o una matopella ajá y los otros vamos a tener que tratar de adivinar si la pegas si haces que los demás adivinen si tu interpretación fue buena no bebes si no la pegas tienes que beber voy a empezar yo para darte un ejemplo ¿te parece? voy a empezar yo bueno que tú tienes talento también musical el juego se llama ra 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 entonces como que ra 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 por lo menos si es de sol a sol solamente con ra 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 ok ra 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 ok perfecto voy a leer la canción dime una sílaba dime algo con ño 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 ri rurro que tú quieras que tú quieras uy como el nintendo me encanta no pueden no pueden no pueden no llorar aquí facilito uy 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 we 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 si vos supieras los huevon que te veía no soy manu que el huevon ¿cuál es? Amparito Amparito no vale voy a beber voy a beber porque no lo pegaste voy a beber ojalá te toca a ti te toca a ti pero tengo que beber no voy a beber yo porque no 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 lo agregué que la adivinaras pero te toca a ti ok yo te voy a decir la silla lee lee la canción la sílaba es cru 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 cru, cru 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 cru... Vergación. Nada, huevona, es que no me hace bien la canción. Vale, la desfiqué. Bueno, pero va a cantar el parecido al cantante original. Ese es el único pedacito que me hace. O sea, sí, me jodí. ¿Cuál dices tú que decís, Benita? ¿Cuál? Rubia, sol, morena, luna. ¿Eso es? No, bebe, 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 estuvo raro. Rubia, sol. Te hubieses hecho así. Cro, 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 y ya hubiese entendido. Tienes que hacer cro, 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 y hubiese entendido. Está bien, muy joven, bebe, 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 bebe. Ah, huele a fruta. Ponme una sílaba para hacerla. Tra, tra. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Llorará. ¡Claro, papá! Obviamente, facilísimo. Lo veo, lo veo, lo veo. Te toca a ti, sácala tú. Ok, yo te voy a poner una. Mira cómo buena es esta. No, huele a una pura canción que no me sé. Fru, fru. Fru, fru. Fru, fru. Fru, fru. Nomás que me sé un pedazo de la canción. Fru, fru, fru. Fru, fru, fru. Fru, 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 fru. Marico, no me sé la verga. Fru, 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 fru fru. Eso es lo único que sé. Ajena, ajena. No sé. No, 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 no. No, no, no. No, 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 vale. yo me he montado en camionetica mamajuevo eres un experto frufrufriando voy yo vale ok ponme uno ponme uno así rax con x rax 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 vamos con una por aquí coño perdí el desorden peri perín con n peri peri el alcohol me de memoria que joder e peri 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 Ojo déjalo, que lo hubiera entendido vos Comprim, prim 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 Claro papá, coño là joder El alcohol me estupidiza Pome una, ponme una, ponme una, ponme una sílaba Voy yo, voy yo, ponme uno, voy yo. Ajá. Bru. Ya, hasta no me acuerdo ya va. Ya va, ya va, ya va. Bru. Bru, 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 bru. Bru, 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 bru. Bru, 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 bru. Bru, 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 bru. Quisiera hacer un pez. Bru, 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 mamar cuca. ¡La, la, la, la! ¡Perfecto! Muy bien. Te toca a ti, te toca a ti. Estoy arrasando en esta verga. Verga, sí. Estoy avergonzado. Ok, te toca. ¿Ajá, con qué? Como mi chola favorita. Crocs, crocs. Crocs, crocs, crocs. Crocs, crocs. Vergación. Vergación. ¿Ves que tengo el disco duro de coñetado? ¡Nah, huevona de loco! Ya vemos por qué no bebe. Ya vemos por qué no bebe. No, verga. No vuelvo a beber tampoco, coño de madre. Acuérdame bien de la verga. Acuérdate, acuérdate. Editan si me tardo mucho. Verga, yo me sé esta canción, que es lo más arrecho. Y si es fanático, es lo más huevo esto. Crocs, crocs. Crocs, crocs. No, canta la Vox. Coño, pero Nelson. No me da el cerebro. No me da el cerebro. No me da el cerebro. De parFS es una bain. Crocs, croc, crocs, croc, cars, crocs, crocs. F nay. Churro markers, croc, crocs, crocs, crocs. Y croc, croc, crocs, crocs. Y croc, croc, crocs, crocs, croc, croc. Lo corto, crocs. Crocs, 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 croc, crocs. Titans. Voy yo con una, Nelson, te estoy violando en este juego. No, me estás introduciendo al falo por vía rectal. Dame una, dame una así, te quedan dos, uno mío, uno tú y que terminamos. Su madre, vale. Tri, tri. ¿Pri? Tri, tri. Tri, tri, tri. Vamos a comprasar el blog, que esa es la que se ha reído más a mí. Tri, tri, tri. Tri, tri, tri. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. ¿Qué rígamos? Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. cual 33 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 no indudablemente vive la música No, voy a beber yo, porque me voy a beber, no, está bien, me voy, agarra la última, agarra la última, termina el sonarrieto. Ni Franco Víctor estaba ahí, no, eh. ¿Cuál era, güey? No caigo todavía. Y dime si yo estoy, dime, y dile que yo estoy muy bien, que nunca está lo mejor. Ok, dale, dale, pues, te toca a ti, te toca a ti. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Pro, pro. Pro, 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 pro terminamos de los hologramos Nelson se me destapó el cerebro a última hora pero llegó el momento de hacer la última pregunta shot última pregunta shot y se acaba hasta verga estimado Nelson Arrieta el que no bebe vale I know answer más bien estoy muy íntegro para los bebés cuéntame ¿qué hizo el malayo ese? le pregunto tú eres ex heterosexual si supieras todas las cosas que es ex esa persona ¿no? no tienes idea pero depíname que viene última pregunta shot Nelson Arrieta Arrieta Nelson Arrieta Nelson Arrieta Nadie me llamaron para licencia así Nelson Arrieta y yo así huevo ¿quién será ese huevo? Nelson Arrieta ¿están llamándole el huevon este? y te dice que era Nelson Arrieta Nelson Arrieta Nelson Arrieta Arrieta alright well let's go to the final shot question the final oh my god the final shot question oh yeah oh my god in all your career you have been on stage with different people pretty talented people you know people that very different people I'm talking people no a lot of people a lot of people a lot of people a lot of people motherfucker people you have been on stage with a lot of people so okay Nelson tell me nombre y apellido ay verga del artista menos talentoso con el que hayas tenido que compartir tarima Nelson Arrieta give me the name the last name of the artist who do you think has the last talent ever 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 and ever artist artista menos talentoso con el que hayas compartido tarima en tu vida ah no lo puedo decir es muy poderoso bien 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 no fue porque era poderoso no fue porque no quería es porque le da miedo que otra vaina me defequé y no estoy tan hecho verga como para hacer eso con esto se pasa esto que no es el rey y las otras dos le respondió si a verdad coño de 3, 2 bien para estar tan podrido no lleve lo voy a hacer así pero esto es bien ay nos entramos a coñar no sin pelea sin pelea sin pelea Nelson terminamos entregrados por hoy los programas marica ay ay que no jodas puede ser grosanía puede ser lo que quieras hermano gracias por venir gracias por vacilar gracias por ver gracias gracias por la acogida que me dieron eso no hay chino chino hace gracias por el apoyo gracias por ver este programa pendientes en Patreon gracias a todos los que nos apoyan nos vemos por ahí se viene la temporada de Argentina vamos a estar en Argentina segundo episodio en vivo nos vemos allá si querido gracias papá gracias por la invitación Dios me lo bendiga se me quedó en la cremallera y que bueno cuando me la encuentre cuando me la encuentre cuando me la encuentre cuando me la encuentre para cuando tiene que grabar la risa ella ya viene porque quiero grabarla grabarla porque si no viene se jodió si cuando blanco salud Dios me lo bendiga se me quedó en la cremallera bueno recuerdo para el vidrio para buo y trapo chau chau Gracias por ver el video